Lanza 2495, piso Colonia República, transmitiendo desde la zona bonita de Saldillo, 24 horas de mucho radio, con 50 mil watts de poder, esta es la líder de la banda, la reina 100.9 FM, la que manda, y seguirá mandando. Tacos Checo, presenta, desde los tiempos más remontos, lo desconocido siempre nos ha inquietado, la reina 100.9 FM, presenta, en vivo, quizá no descubramos todos los enemas, pero trataremos, cuidado, Ya está aquí Santiago Segovia, en vivo. Relatos de más allá, frente a la muerte. Oye, ¿ya has oído la historia del niño que se aparece en este panteón? Yo la verdad, esas cosas ni me gustan. Si pasé por aquí, ¿por qué tú me dijiste? Pero no... Mira, 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 te voy a contar la historia. Y fueron unos cuates en bola pasando por aquí... Hacía ya unos años, unos jóvenes habían decidido pasar por en medio del cementerio. Cuando ya estaban bien avanzados, oyeron crujidos a sus espaldas. ¡Cállense! ¡Oyen eso! ¡Un gran chiquillo! ¡Qué susto nos metiste! ¡Vete para la casa! ¡Pronto! Era el hermano menor de uno de ellos, quien los había seguido hasta ese lugar. ¡Pero yo quiero ir con usted! ¡Que no, no estés molestando! ¡Vete para la casa! ¡Por favor, no me dejes solo! ¡Tengo miedo! El hermanito no quería regresar solo, más que nada porque le daba miedo. Entonces los mayores decidieron perderlo para que no lo siguiera más. ¡No, por favor, no te vayan! ¡No me dejes solo! ¡Tengo miedo! ¡Que corran! ¡Que no nos alcance! ¡Déjenlo atrás! Los jóvenes corrieron a esconderse juntos, dejando en la soledad al pobre inocente. ¡No, por favor, no me dejes solo! ¡Tengo miedo! Los jóvenes oyeron un grito descartador. Al principio pensaron que se trataba de una broma. Hasta que escucharon el segundo grito, y volvieron para buscar a Kevin. Estuvieron buscando por muchas horas. Dieron vueltas y vueltas. ¡Puede ser mi hermano! ¡No! Fue justo su hermano, quien encontró el cuerpo del niño. Se encontraba en una de las cosas que acababan de abrir, días antes para enterrar un difunto. La criatura tenía la cabeza reventada, los huesos de los brazos y las piernas retorcidos y rotos en una figura grotesca. Los ojos cristalizados por el pánico, y la boca en una mueca de absoluto terror. El hermano, con los años, fue internado en un hospital psiquiátrico, pues decía que su hermano se le aparecía en las noches para llevárselo. Y dicen que eso pasó en este panteón. ¡No! ¡No me dejes toro! ¡Tengo miedo! Al escuchar los lamentos de aquel niño, y ver que la historia que contaba era cierta, aquellas personas salieron corriendo del panteón para nunca más volver. ¡No! ¡No me dejes toro! ¡Tengo miedo! ¡Llámame contigo! Se cuenta que hasta la fecha, cada día primero de noviembre, se puede escuchar los lamentos de los niños. Radio Universal, viviendo el día de muertos. Los tacos de Checo, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. Cuatro treinta y nueve cero tres noventa. Cuatro treinta y nueve cero tres noventa. El Outer está en los tacos de Checo. Participa en los cursos en línea gratuitos Todos Emprender por Saltillo, del Gobierno Municipal. Cuatro horas a la semana en tres diferentes horarios para ti. Mayores informes en las oficinas de Fomento Económico. Ava Solo dos mil ciento cincuenta y seis, Colonia Guanajuato. Teléfono cuatro dieciséis treinta y nueve noventa y uno y noventa y dos. O en el Facebook, Fomento Económico y Turismo de Saltillo. Todos por Saltillo, Gobierno Municipal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Irme lao catanao atirme, te inquieta, tobia, inmase, guacholadme, se me vota el poco, caita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTB y con... Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencia 911. Apoyo y asesoría. Jurisdicción sanitaria número 8. 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas. Contamos todos. INE. Los Tacos de Checo, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden 439-0390, 439-0390. El after está en los Tacos de Checo. Yo soy de Saltillo. Conoce la historia de nuestra ciudad en las cápsulas de Francisco Tobías. Bueno, soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico de una institución muy saltillense que tiene de vida más de un siglo y medio, cuyo fin es muestra del gran valor de la solidaridad y compañerismo que tenemos los saltillenses. Ya que subjetivo es la protección de sus propios socios y me refiero a la sociedad mutualista Zarco de Artesanos. El inicio de la hoy decán y benemérita sociedad fue el primero de enero de 1865. Hace 155 años a propuesta de liberal, historiador, periodista y político Francisco Zarco. Quien por cierto cuando vivió en esta hermosa ciudad también fundó el periódico La Acción. Pero volvamos al mutualismo de su origen. Cuando el presidente Don Benito Juárez llegó a Saltillo, lo hizo acompañado de liberales y defensores de la república. Entre ellos Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada y Francisco Zarco. Este último, en alguna reunión de gabinete realizada en la conocida Casa de Santo Rojo, a un costado de nuestra catedral, realizó una propuesta importantísima que lograría transformar a la sociedad saltillense. La creación de una sociedad mutualista. Institución que se necesitaba con urgencia, pues no existía la protección social. Durante la estancia de Don Benito Juárez en Saltillo, sus funcionarios vivían en la Casa de Santo Rojo. La misma que hacía funciones de Palacio Nacional, cuyos vecinos eran en su mayoría hombres de negocio, artesanos. A quienes Francisco Zarco motivó para la creación de dicha sociedad mutualista. Casi un año después, el primer día de 1865, se fundó la Sociedad Mutualista Zarco de Artesanos. Reconociendo en su nombre el impulsor de dicha idea, así como sus primeros integrantes, siendo su primer presidente Don Esteban García. De hecho, su vivienda fue la primera sede del mutualismo, no únicamente de Saltillo, sino de México entero. Ya que déjenme aclararle, estimada y estimado saltillense, que el mutualismo tiene sus orígenes de manera organizada. En esta hermosa ciudad, pues Zarco de Artesanos fue la primera sociedad de su tipo en todo México. La Sociedad Mutualista Saltillense se fundó con la visión que tenía Francisco Zarco, la cual era y es el apoyo económico entre sus integrantes para su superación. Ya que por medio del mutualismo es posible lograr fines y objetivos individuales gracias al recurso y al esfuerzo de muchos. Definitivamente, la Sociedad Mutualista de Cannes y Benemérita, Zarco de Artesanos, de Saltillo, sus fundadores y todos los integrantes que han participado en ella durante estos primeros 155 años, son algo muy de Saltillo y que vale la pena presumir. ¡Extra, extra! Atención, la Junta de Socorro de Tampico solicita a los saltillenses su cooperación para adquirir alimentos y medicinas para combatir la fiebre amarilla. ¡Vecinos, ayudemos a los más necesitados! ¡Atentamente, el alcalde! Anuncio publicado el 30 de agosto de 1879. ¡Gracias por acompañarme! Soy tu amigo Francisco Tobías y yo, yo soy de Saltillo. Las cápsulas de Tobías, yo soy de Saltillo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Contreras y desde Colombia quiero mandarle un abrazo muy grande allí a mi amigo y colega Santiago Segovia, en La Reina, en Saltillo, en México. Un abrazo para toda la gente que siempre está conectada con nosotros y con todos los temas extranormales. Un abrazo desde Colombia. Soy Héctor Contreras. Esa historia que nos contó es real. Ya, ya dejen de hablar de eso. Esa historia está como, como para Día de Muertos. ¿Les gusta el Día de Muertos? La noche del 1 de noviembre de 1970, en el antiguo barrio de La Salud, los niños de ese rumbo recorrían las calles pidiendo su muerto casa por casa, como es la tradición. Cerca de la medianoche, un hombre llamado Rubén Barón, quien vivía a poca distancia del panteón de ese lugar, escuchó que tocaba en su puerta. Don Rubén, ¿era mí muerto? ¿Miguelito? ¿Qué han asesinado estas horas en la calle? Aquel hombre le dio dulces al niño, y este le pidió más para llevarle a un niño que estaba encerrado en una casa de esa misma calle, a tres casas de ahí. Mentiroso. En esta casa no vive nadie. Se lo juro, don Rubén, a todos los niños que pasan por ahí, desde la ventana les dicen que quiere salir, y para que no esté triste, le voy a llevar dulces. Rubén recordó que hacía años, en esa vieja casa de adobe, había sido descubierto el cadáver de un niño de seis años, que había sido encerrado sólidamente en un cuarto, y abandonado misteriosamente por sus padres, quienes dejaron la casa sin que nadie se diera cuenta. Don Rubén le dijo a Miguelito que se fuera a su casa, que él mismo le llevaría dulces a aquel niño. Don Rubén salió a la oscura calle. Lentamente se acercó a la ventana de aquella casa abandonada. Entre las sombras, descubrió a un pálido niño. Déjame salir, déjame salir. ¿Qué estás ahí? Ábrame, ábrame. ¿Quién es? Ábrame. ¿Quién es? Ábrame. Los ojos de aquel niño se pusieron en blanco, y comenzaron a brillar intensamente, y a ver la sangre como si estuviera llorando. Las desvencijadas ventanas se cerraron violentamente, mientras aquel ser seguía gritando. Ábrame, ábrame, ábrame. La reina presenta una promoción más. Si te tocó el monito, nosotros te ponemos la tamaliza y el champurrado. Este 2 de febrero, pendiente de la líder de la banda, porque estaremos sacando un ganador absoluto con... La tamaliza 2021. Para participar, envía tu nombre completo en un WhatsApp a la reina 844-119-5656. Y sigue pendiente. Tú puedes ser el afortunado o la afortunada de... La tamaliza y el champurrado para tu fiesta del monito. Con promociones como esta, la reina 100.9 felices. La líder de la banda, la que manda. Y seguirá mandando. Continuamos por la reina 100.9. La líder de la banda, la que manda. ¡Gracias! 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 Ya conectados. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muy bien. Muy contento. Muchísimas gracias por la invitación a volver a estar aquí en tu programa de radio, uno de los mejores programas de todo el norte del país. Muchísimas gracias, Fernando. Un honor, un honor estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. De Acatzingo, Puebla, comentaba yo sobre niños fantasmas, ¿verdad? En los cementerios. Y bueno, dije, vamos a un tema pues bastante ad hoc con el invitado que hoy tenemos, mi buen amigo Fernando Machorro desde Acatzingo, Puebla. Y este, que pues es un pueblo, pues es un lugar, un estado muy bonito, todos sus lugares también. Este, yo he tenido oportunidad de estar por allá. Y créeme que muchas historias, muchas leyendas urbanas dentro de estas poblaciones, ¿no, Fernando? Efectivamente, de hecho, Acatzingo, como lo dice el nombre de nuestra página, Acatzingo es tierra de leyendas. ¿Por qué? Porque realmente hay bastantes fenómenos paranormales. No solamente panteones, sino en las haciendas, en algunas calles, en algunos lugares, y con este misticismo, lo que ayer tú decías de las bolas de fuego, las brujas. Bueno, pues aquí también, entre algunos cerros, nos ha tocado presenciar las famosas bolas de fuego, las brujas. Y la última que vi fue aproximadamente en el mes de septiembre del año pasado. Realmente, pues uno se queda anonadado. Los panteones, Acatzingo cuenta con trece panteones. Trece, trece, trece panteones. ¡Ah, caray! Sí, así es, efectivamente. ¡Órale! Trece panteones, y el panteón más pesado, pues es el panteón de las tres horas. De las tres horas. Oye, oye, este, Fernando, trece panteones, y los tres están en funcionamiento, o sea, los trece, perdón, los trece. Así es, efectivamente, cada panteón es un panteón por barrio, el barrio de San José, el barrio de San Antonio, el barrio de Jesús de las Maravillas, son trece barrios. Y más aparte de esos trece panteones, están los, están el panteón de las juntas auxiliares, que en este caso son pequeñas comunidades aledañas a lo que es Acatzingo. Estamos hablando de que son en total como veinte panteones. ¡Órale! ¡Órale! Y, pero no estamos, hablamos que Acatzingo no es algo, un lugar muy, muy grande, ¿no? Pero como dices tú, cada barrio tiene su, su cementerio. Así es, así es. ¡Órale! Impresionante esto, ¿eh? Oye, tres, o sea, casi llegando a veinte, a veinte panteones en Acatzingo. Me llamó la atención este, este panteón, ¿por qué de las tres horas, este, Fernando? Bien, bueno, este panteón de las tres horas, sabemos que Jesús murió a las tres de la tarde. Entonces, por eso le hacen mención de que es el barrio, en sí, es el barrio de las tres horas. Dentro de, de la capilla, pues, este, está la Virgen de la Soledad. Ah, ok. O sea, todos va a alusión a lo que es, este, la Semana Santa, la Virgen de la Soledad. Su feria es, este, en junio. Y, bueno, es un panteón, está ahí mismo ahí dentro. Este, realmente es un panteón muy bonito. Ahí hay personajes ilustres de la talla del Capitán Carlos Camacho, que también fue el locutor de radio en la XCW. Y, realmente, es el personaje ilustre que, que está dentro de ese panteón. Carlos Camacho, pues, fue el fundador de African Safari. Y, como lo, como lo comentábamos la vez pasada, ese panteón guarda muchísimas leyendas, alberga muchas historias. Tenemos cantidad de evidencia de ese panteón. Órale. Hay muchas historias de ese lugar. El famoso panteón de las tres horas. Así es, el famoso panteón de las tres horas, donde, por ejemplo, Ernesto Gordillo, de zona paranormal de la Cruz, ya estuvo con nosotros en ese panteón, haciendo una transmisión en vivo. Equipos de Michoacán, equipos de aquí del Estado de Puebla, de Chihuahua, de distintas partes de la República que han venido, se han percatado de ese panteón. Bueno, gracias a Dios ya hemos salido en Televisa de la Cruz, Televisa Puebla, TVO de Orizaba, combustadores de tesoros. Por ahí se habla de un proyecto que se tiene para sacar lo que hacemos en Netflix, en otras plataformas. Entonces, pues imagínate con qué magnitud le estamos dando el realce a ese panteón. Ok, a nuestros amigos del auditorio. Estamos platicando con Fernando Machorro. Él es el iniciador de toda esta cuestión de leyendas, de rescatar todas las historias de Atcatzingo Puebla. Sabemos, imagínate, casi llegándole a los 20 cementerios en ese lugar de Atcatzingo, porque, como él me comenta, pues cada barrio tiene su cementerio. Y otra de las situaciones es que él ha estado rescatando este tipo de leyendas, de las leyendas urbanas, de lo que se cuenta en esos lugares, en esos sitios, que el año pasado convocó a grandes investigadores del fenómeno paranormal de todo el país, que se dieron cita en este lugar. Estuvo mi buen amigo de zona paranormal Veracruz, estuvo también Aventura Paranormal Saltillo, que estuvieron por allá. Y créeme, rescatar todo esto, ¿no? Así es, así es, efectivamente, realmente estuvieron Aventura Paranormal Saltillo, con el buen Búfalo Blanco, representados por Memo, Ernesto Gordillo, de zona paranormal Veracruz, UNRA Paranormal, de Misael, MAC Paranormal, Cari Miga, distintos investigadores de Chihuahua, de Yucatán, del estado de Puebla, de Veracruz, del estado de México, del interior del estado, buscadores de tesoros, ufólogos, el brujo Lonjago de Catemajo, que estuvo aquí presente, ya actores de televisión, como Jair de Rubén, que es un actor que participó en lo que la gente cuenta, Alessandra Fosso, su novia, que es actriz de televisión. O sea, tratamos de tratar de jalar gente de ese tipo, ¿por qué? Porque sabemos que en mi caso yo promuevo el turismo paranormal, ¿por qué? Porque en el Panteón de las Tres Horas, yo hago un evento, que este año por primera vez lo vamos a catapultar a nivel nacional, que es un sexto festival de Día de Muertos, en el cual va a haber infinidad de cosas, con el único fin de preservar nuestras culturas, con nuestra cultura, nuestras tradiciones, fomentar ese turismo paranormal, y atraer visitantes para que vengan y conozcan las leyendas de Acazingo y de las Tres Horas. Es un panteón donde su leyenda principal es la niña Susana. La niña Susana, que de hecho hiciste una investigación y allí se manifiesta. De hecho, Fernando me mandó varias fotografías, me mandó varios videos, que más adelante, bueno, terminando la entrevista, yo se los postearé en la página de En Vivo, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. ¿Es este lugar donde está un columpio, Fernando? Así es, así es. Es este lugar donde está un columpio. Te comento, la leyenda de la niña Susana, es una... ¿Cuál es la historia de esta niña? Bien, la historia de esa niña, la niña Susana, y, bueno, antes de todo, ¿no? A mí siempre me comentaban, es que ahí se aparece una niña, que es la niña del columpio. Yo nunca me había metido de noche, yo siempre, pues, me respetaba. Cuando empiezo a hacer este festival, pues, me empieza a empapar de las leyendas, del misterio, y empieza a traer equipos de investigación paranormal del estado de Puebla. Y resulta que de todos los equipos, tanto vivientes como medios, como clarividentes, santeros, brujos, todas las personas que saben del tema, todos coincidieron en una misma cosa, que era una niña, que se llamaba Susana, y que venía del puerto de... bueno, que venía de España. Acatzingo, pues, obviamente, en el año de 1820, 1830, obviamente, venían muchos, llegaban y vivieron muchos españoles. Entonces, entre ellos, pues, había una familia que estaba representada por el papá, la mamá, y la pequeñita. Y llegan ellos a la villa de Acatzingo, porque todavía no eran monijistas, llegan a la villa de Acatzingo, y lamentablemente, la pequeña fallece por condiciones naturales. Es sepultada en este panteón, siendo una de las primeras tumbas, estamos hablando de 1840. Entonces, es sepultada en este panteón, y no sabemos que, pues, obviamente, después de la guerra de la independencia, y demás, pues, los españoles se van. Entonces, esta familia deja los restos de la pequeñita, y se van para la Ciudad de México. ¡Mórense! Y la pequeña, pues, obviamente, sale, sale cada noche, o a veces en el día, en la tarde, a esperar a sus papás, a que sus papás regresen por ella. Sabemos que nuestros papás ya fallecieron, y obviamente, han de estar asustados en otro panteón, pero la niña, en ese, es una historia muy triste, es una historia que te provoca sentimientos encontrados, porque dices, como es posible que una pequeñita, de siete, ocho años, ando vagando en un panteón en la noche. Así es. Entonces, esas historias de niños realmente son, son muy tristes, ¿por qué? Porque sabemos que a veces no te vas porque dejaste cosas pendientes, pero un niño, pues, la niña está esperando a que sus papás vuelvan por ella, y créeme, hemos captado psicofonías, es una niña que nunca te va a espantar, a mí, en mi caso, nunca me ha espantado, y me ha tocado verla de reojo, sí nos ha tocado ver cómo las campanitas empiezan a mover en el columpio, cómo se escucha cantar a la niña por medio de los aparatos que traen los equipos, realmente es un panteón bastante, bastante interesante. Órale, entonces, esta es una de las leyendas más famosas y más antiguas, imagínate de esta niña que se manifiesta, de hecho, también me enviaste un video donde... Esas historias de... Bueno, bueno. Sí, te escucho, Fernando. Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Sí, pues, realmente, es un panteón bastante bonito, no solamente la leyenda de la niña, en ese panteón hay bastantes tumbas de niños, algo anormal, por ejemplo, en otros panteones, aquí hay bastantes tumbas de niños, y a veces en las noches cuando me ha tocado, pues, siempre tiene que haber un responsable dentro de las investigaciones, me ha tocado acompañarlos, y se escuchan risas, se escuchan llantos, juegan contigo los pequeñitos, no digo pequeñitos porque juegan contigo, los artesanos que hemos llevado en los festivales, comentan que la niña o los niños van, les hacen maldades, pero nunca los esperan, al contrario, yo siento que esa pequeña es uno de los guardianes de ese campeón. Órale, y me dices que es donde más tumbas de niños hay en ese cementerio, de todos los que estamos hablando. Así es, efectivamente, el panteón de las tres horas, este, te digo, la leyenda de la niña Susana, y te compartí las evidencias, te voy a seguir mandando más evidencias porque es el que más tenemos, tenemos muchos videos, tenemos muchas psicofonías, tenemos muchas cosas que se dan dentro de dentro de todo esto, ¿por qué? Porque pues obviamente es el punto principal de investigación. ¿Te viene un equipo? ¿Qué lugar? Las tres horas. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que llevo a las tres horas para el festival. También dentro de ese panteón pues se habla del árbol del Nahual, se habla de hombre sombra, se habla de bolas de fuego, que las bolas de fuego hay una primera de árboles y las bolas de fuego llegan a pararse a estos árboles, se habla de personajes de época, fantasmas de época que llegan a pararse cerca de las tumbas, bueno, no, de las tumbas de las fuentes, hay dos fuentes, las dos fuentes están cargadas con bastante energía y distintas situaciones que realmente es un lugar enigmático. Órale, impresionante, Fernando. Y bueno, vamos a hablar que Puebla también es un lugar donde existen, yo creo que el mayor número de iglesias, ¿no?, en Puebla. sabemos que Acatzingo pues también es un lugar muy católico, ¿no? Sí. Muy creyente y este, y tener todos esos cementerios, tener todas esas leyendas, imagínate, que yo creo que nadie se atreve a pasar ahí por de noche o de madrugada, ¿no? Pues de hecho, y por ejemplo, ahorita que mencionas lo que Acatzingo es muy católico, Acatzingo es muy católico, somos muy marianos, tenemos a la Virgen de los Dolores, pero muy aparte de eso, pues, a veces la mentalidad, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en el evento pasado de la segunda edición de Acatzingo, tierra de leyendas por ahí, el señor Cura y el de Caio, ¿no?, que ya viene el rojo de Catimaco, que nos va a venir a cambiar, la gente vino, los investigadores vinieron, los vinieron, pusieron su granito de arena, ¿por qué? Yo se los agradezco, porque vinieron de distintos estados de la República Mexicana a promover el turismo, sabemos, tú que eres locutor de radio y que te enfocas y te empapas de este tema del fenómeno paranormal, date cuenta el turismo que tiene el museo de las monjas en Guanajuato, el panteón de Belén en Guadalajara, el panteón del Sautista en San Luis Potosí, la cantidad de turistas que le conviene pues tanto a las iglesias, a los templos, como a los panteones, como a la gente que vende souvenirs y todo eso, realmente, si se trabaja bien y se abre un poquito la mente, pues uno entiende que se provocan una sinergia para que todo para que todo resulte, gracias a Dios, pues obviamente ya se solucionó parte de todo y ya estamos trabajando en la tercera edición para que en los próximos dos meses se lleva a cabo la tercera edición de Acapsingo Tierra de Leyenda, donde obviamente el panteón de las tres horas va a ser un lugar donde distintos equipos de investigación paranormales puedan visitarlos. Bastante interesante tú, Fernando, bastante interesante. Voy a ir a una pausa comercial, Fernando, no me cuelgues para regresar, explicar este tipo de manifestaciones de las que me enviaste, que las voy a poder subir hasta cuando termine la entrevista contigo, voy a poder subir estas investigaciones, pero les voy a estar platicando de qué se trata de todo esto. Muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia Líder, también a través de Radiopatos, allí en general Cepeda, Coahuila, y bueno, les recuerdo nuestras vías telefónicas es 439-10-09, también es nuestra vía de WhatsApp, que creo que ahorita estaba sin conexión, pero ya ahí está, vía de WhatsApp es 844-119-5656-56, y a mí se me decía raro que no vas a tener un mensaje en WhatsApp, ya llegaron todos los mensajes, muchas gracias. Voy a una pequeña pausa, regresamos, estamos en vivo, a través de la reina 100.9. En un momento regresamos, en un momento Los Tacos de Checo, su lugar tradicional para saborear un buen taco, ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja, y mucho más, el lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble, llámanos y pide tu orden, 439-0390, 439-0390, El Outer está en los tacos de Checo. Primeros meses de 2019, los asesinatos han aumentado significativamente con relación del año pasado. La cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. México necesita una visión moderna e innovadora. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del PAN. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI El partido de México. El dono municipal de Saltillo te invita a proponer candidatas para recibir el premio municipal a la mujer 2021. Se reconocerá a quien destaque en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género. Las propuestas se recibirán hasta el 16 de febrero en la página www.saltillo.gob.mx Más información al 844-438-2532 o en la Secretaría del Ayuntamiento de Rúnes a viernes de 9 a 13 horas. Todos por Saltillo. Gobierno municipal. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al estado mayor presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Tu amigo Saúl El Canelo Alvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón por toda la nación juntos por la paz. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales, pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. por eso no te contesté porque estaba bien. La reina presenta una promoción más. Si te tocó el bonito, nosotros te ponemos la tamaleza y el champurrado. Este 2 de febrero pendiente de la líder de la banda porque estaremos sacando un ganador absoluto con la tamaleza 2021. Para participar envía tu nombre completo en un WhatsApp a la reina 844-119-5656 y sigue pendiente. Tú puedes ser el afortunado o la afortunada de la tamaleza y el champurrado para tu fiesta del bonito. Con promociones como esta. La reina 100.9 FM es la líder de la banda la que manda y seguirá mandando. Ahora el presidente de la república podrá ser juzgado por delitos graves. También por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. no más privilegios. Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia. El senado de la república aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la república cercanía y resultados. Ya ya estamos de regreso para guardar más historias del mejor sin vivir de la república de la república Muchísimas gracias, ya estamos de regreso Estamos con mi buen amigo Fernando Machorro Desde Atcatzingo, Puebla Atcatzingo, Puebla, lugar, tierra y leyendas Más casi 20 cementerios en este lugar Imagínese usted historias impresionantes Y hablamos de esta fantasma de la niña Susana Una niña de origen español Que muere en nuestras tierras Y ahí dicen que anda buscando a sus padres Y estamos contigo, Fernando, de nueva cuenta Muchas gracias, Santiago Aquí estamos, de nueva cuenta Platicando las experiencias que hemos tenido en ese panteón Así es Bastante, bastante interesante Oye, hace un momento tocabas el tema Fíjate que yo ayer hablaba de las famosas bolas de fuego De las brujas Y se involucra ahí también un poco el tema de los famosos nahuales Tú me hablabas de un árbol del nahual Y vamos que en aquella región Pues hay muchas situaciones de brujas y nahuales también Efectivamente De hecho, resulta que en una de las investigaciones que hicimos Venía un vidente Y el cual se pone a hablar con las entidades Y le dicen que entra una persona Viene a hacer su ritual Se transforma En el nahuales En el nahuales Y pues obviamente Él me dice No me habla la entidad Y le dice Acachingo Tiene nahuales Tiene brujas Es una leyenda Que es más rara que otra cosa ¿Por qué? Porque en una ocasión dejaron una cama infrarroja Y se ve como se brinca una persona Se brinca la barba Y se va y se pierde entre el árbol Cuando uno quiere buscarlo Obviamente no vea nada Órale Entonces Pues eso es referente a lo que es el nahual Entran a hacer brujería Y lamentablemente Eso es en todos los panteones Lo sabemos Entran a hacer brujería Nos ha tocado Encontrar distintas Pisos, amarre Y en una ocasión Nos topamos con un pelaje Bastante grueso Como si fuera El pelo de un marrano Estaba cerca Así como de una Estaba en una tumba Y al lado había tierra Pero tierra floja Y había como un pelaje negro Bastante feo Y nada más al verlo Pues obviamente Se nos empezó a doler la cabeza Íbamos con un encargado Y con otro amigo Y pues no sé Quizás pensábamos que era Pues parte de una transformación De un nahual Pero sí Esa es una leyenda Del barrio De las tres horas Muy aparte De la niña De la niña Y se dice Que entra un nahual Ahí a hacer sus De sus transformaciones Como tal Las brujas Igual Ayer hablaba de la bruja En septiembre A mí me tocó Cerca de Aquí de Acatimbo Hay un puente Que le llaman El puente de los muertos Este Por ahí pasaba El ferrocarril Sí Obviamente se dice Que fallecieron Bastantes personas En ese trayecto Bueno yo estaba Con unos amigos Y eran cerca De las diez de la noche Cuando Y viendo hacia el horizonte Vemos una bola de fuego Como Que se hacía grandota Y se hacía chiquita Iba como que parpadeando Entonces a la hora De que nosotros La Nos percatamos Sacamos celulares Sacamos lámparas Y la bola de fuego Se quedó A una distancia Como de cien metros De nosotros Ya no avanzó Sin embargo Se fue Se retiró Realmente Pues obviamente Si hubiera sido No sé Un globo de canto Ya hubiera sido Cualquier otro tipo De situación No sé Algo Un ron Algo Pues obviamente Iba a seguir su camino Y esto no Y esto se quedó Ahí parpadeando Y de momento En lugar de ir Hacia adelante Se fue perdiendo Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y ahí quedó A lo que nos dimos cuenta Que era una bruja Y igual Un amigo Me estaba platicando El año pasado Entre septiembre Y el hijo Me dijo Oye ¿Sabes qué? Ya tengo un hijo chiquito Me comentan Que han visto Una guajolota Entre los techos De las casas Cercanas a mi mamá Dice ¿Tú no sabes nada? No, no, no No sé nada Y ya platicando Con otros amigos Me dicen ¿Sabes qué? Dice Que yo venía Yo de una fiesta Y vi como una Una guajolota Me iba Pues iba ahí Volando bajo Dice Yo la verdad La vi Y me fui Por unas calles Y me seguía La condenada guajolota Dice Hasta que ya Logré perderla Y pues me enteré Que pues era La bruja Entonces Lo que se comentaba Ayer ¿No? Que son las bolas De fuego Pero también Se ven a las guajolotas Que pues Se dice Que le chupan La sangre A los niños En el mantén De las tres horas Hay unos árboles Donde las brujas Van a pararse Órale Ahí se paran En ese árbol Oye Fernando Fernando me envió Este Unas Unas fotografías Este Me envió Unas fotografías Relacionadas Todas son Relacionadas Con la niña Susana ¿Verdad? Así es Me envías Una foto Donde Hay como No sé Que Es una tumba Donde Se manifiesta Esta niña Que está Señalada Con círculos Amarillos Efectivamente Sí, sí, sí De hecho Bueno La checo Ah, ok Bien Es una fotografía De donde están Los círculos amarillos En una de las Investigaciones De las últimas Que hicimos Estábamos Un equipo De De Veracruz Estaba Un Parasicólogo Muy famoso Que se llama Chalo Buitado El cual ya Tuvimos Un investigador Internacional Él venía De Colombia Y estuvo En el Panteón De las Tres Horas Y resulta Que estamos Investigando Y si te das Cuenta En esa Fotografía Se ven Una rama Bueno Esas ramas Son Que pertenecen Al famoso Árbol Del Nahual Toda la Energía Se concentra En medio Del panteón Resulta Que A mí Se me Ocurre Tomar La fotografía A veces Lo que hacemos En las Investigaciones Es tomar Fotos Por doquier Y pues Obviamente A la hora De revisarla Pues apareció Esa pequeñita La mandé A que le hicieran Varios filtros La mandé A revisión Obviamente La gente Pues Ellos van a juzgar Muchas veces Quieren Obronada Otros dicen De una niña Otros dicen De un demonio Pero Lo que sí Es que Es una Silueta Blanca Con una carita Que está Fumándose En una de las Tumbas Exactamente Exactamente Sí es lo que yo veo Y sí Definitivamente La cuestión Ahora con las redes Sociales Todo el mundo Puede opinar Todo el mundo Te dice Pero te dicen No, yo no No es cierto Pero no te dicen No te dan una Explicación Porque no es cierto ¿Verdad? Oye Hay otra Hay otra Una llamarada Que a mí me ha Pasado esto Ahí que estaba Encendido Una veladora Ah, efectivamente De hecho Eso fue El mismo día Que se tomó La foto Donde sale La niña En la tumba Ok Un equipo En el equipo Ahí se llama Historias Inmortales De Orizaba Veragruz Este Y pues obviamente Ellos al final De todo Todo el recorrido Por la investigación Al final Él llega Al columpio Ah, es donde está El columpio Es cierto Ah, ahí es donde está El columpio Y le ofrenda Una veladora Le dice Que pues ella Tome esa luz Para poderse Ir a descansar Y pues obviamente Me dice Oye, mira hermano Sí, checa la foto Que 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 salió Sale Una veladora Pero sale un rayo Sí Con el cuadro verde Ajá Y efectivamente Y tengo otra evidencia Que te la voy a mandar Terminando mi llamada Contigo Donde Es parte De esta investigación Y él Él está Este video Donde se está Meciendo el columpio Y de momento Suena una campanita Que no tenía Que haber sonado O sea La niña estaba ahí Cuando le estaban diciendo Este Tome esta luz Para poder ir a descansar La niña Mueve la campanita Y obviamente Curiosidad Porque la niña Este Sale ahí En cara Así es Fernando Y bueno También Este Tengo una De un columpio Y una De una ventana Ajá Efectivamente De hecho Te mandé El último video Que tarda Treinta segundos Fue también Esa misma noche Pero fue Otro equipo El equipo De Max Paranormal Un equipo De Michoacán De Malabatío Michoacán Y vino aquí A El campeón De las tres horas Ellos dejan Una cámara De visión nocturna Al lado Del columpio Y entre El segundo Veinticuatro Veinticinco Se escucha Un mamá Es cierto Se escucha Esto de Mamá Vamos a ver Si lo puedo reproducir A ver Ahí está Ahí están grabando Mamá Ahí está Claramente Fernando Vamos a Dejan esa cámara Grabando Que es una cámara Que te llevas La pantalla Tú Te la llevas Y ahí Checas todo esto Así es De hecho Mira Ahí va Mira Se escucha Que ladran los perros Después se escucha Un pequeño oído Y se escucha La palabra Mamá Así es Vamos a escucharla Ahí está mamá Vamos a A ver Mamá Una voz Este Da la impresión Este Fernando De un niño O de una niña Que anda Anda perdido Anda desesperado Buscando a su mamá Efectivamente De hecho La voz Hablaba yo ahorita Con un amigo De Izúcar De Matamoros Que también es investigador Y me dice Si yo quiero oír Dice Pero sabes que La voz Escucha De tristeza Que está buscando algo Exacto Sí O sea Como cuando Este Se pierde Se te pierde La mamá Y es un Un Entre llanto Verdad Entre la voz El llanto De que anda Buscando a su mamá Este Y fíjate De eso que estamos Hablando Amigos Por eso Te digo La magia De la radio Fernando Es la imaginación Es la magia De la radio Esa Esa imagen Que les Que les estoy Oye el audio Solamente poniendo Dejan una Una cámara Grabando En los columpios Que este Este columpio Lo han visto Mecerse En las madrugadas Y dice Que la niña Susana Porque es La leyenda Más famosa De ahí Otra de las Situaciones Es Que Se escucha Esto Dejan la cámara Grabando Y algo bien Importante Fernando Algo bien Importante Que tú Has estado Mencionando En estas Descripciones De estas Evidencias Son diferentes Grupos De investigación Para el normal No nomás Es uno No nomás Es uno Que dices Oye Pues a uno Y créeme Y ya no Y no Todos van relacionados Con la niña Pero diferentes Evidencias Así es Así es Efectivamente De hecho Aparte De ese Video Te pasé De una Ventanita Si Hay una Si tú le das Un zoom Sale un Bulto Negro Una sombra Negra Asomándose De adentro Hacia afuera Bueno Ahí no es la niña Ahí es otra Entidad Órale Ahí es otra Entidad Y luego Sigue otro Video De un minuto Cincuenta y siete Segundos Donde Este video El mismo Te lo puede decir Porque vamos a hacer muy bien Este video Lo grabó Ernesto Borrillo Órale Si tú le das Ahorita Te lo checo Ponen El El Espíritu Ah ok Te vas a dar cuenta Ya en el columpio Ahí está Vamos a ver El Spirit Box O la caja de espíritus Ahí lo están poniendo Así es Vamos a escucharlo ¿Cómo te llamas amiga? ¿Puedes decir tu nombre Por favor? ¿Puedes volver a repetirlo? Está cantando ¿Qué cantas? El El Ajá El Espíritu Ah ok Ya en el columpio Ahí está Vamos a ver El Espíritu La caja de espíritus A ver Este Fernando Como que le subiste ahí Vamos A ver Espérame Permíteme Ahí estamos Como que le subiste Tantito allá Al radio No sé A la transmisión Oye Este sí O sea Y si les contesta La niña Así es De hecho Se escucha cantar La niña Exactamente Se escucha cantar La niña Y hay otro video Hay otro video Yo ahorita Terminando la llamada Yo te lo paso Perfecto Donde está la niña Ahí Este Moviendo las campanitas Como lo dice ahí Este César De De legión Este De grupo de legión Sobrenatural De Veracruz Es un panteón Que de día y de noche Te pueden No espantar Las almas Se hacen presente Así es Por ahí tengo también Otras fotografías Y Donde Pues uno se percata De De algunas sombras De algunas voces Este Por ejemplo Cuando hicimos El evento De Día de Muertos De hace tres años Y Las personas Que se quedaron A cuidar La ofrenda Y todo Se dicen Que se escuchaban Niños Que la gente Estaba hablando De algo muy bonito Traemos distintos artistas De toda la república mexicana Uno de nuestros artistas Principales Presenta una danza Una danza mutua Que es una danza De bienvenida a las ánimas Esta persona Venía del Estado de México Y fue la primera La primera Pues el primer relato Que yo supe De la niña Él me dijo ¿Sabes qué? Si yo estaba yo danzando Y de momento Él entra en un trance Dice Que yo en un momento Que eso es lo que vi Un perro Y arriba del perro Iba una niña Toda la gente De abajo Del estrado Veía nada más Al perro Pero él veía A la niña Y dice Que la niña Se bajó del perro Y le jala La fúrica Y la niña Le dijo Muchas gracias Por hacernos Este festival Nunca nadie Nos había Hecho esto Y Santiago Te lo juro Que el actor Me lo dijo Llorando Dice Mira De momento Del panteón Vi como empezaron A salir Señores Señoras Niñas Jóvenes Ancianitos Y empezaron A bailar Conmigo Así es Empezaron A bailar Conmigo Era Primero de noviembre Cuando yo le dije Dime Cómo es la niña La niña Un día Un día Bastante importante Para todas las ánimas Así es Era una niña El vestidito blanco Con caireles Nariz Apumonada Todo Como sale Referente En las fotografías Así es Y la niña Se pone a bailar Con el actor La niña Empieza a bailar Y aplaudir Y todo eso Y te quedas Y dices Cómo es posible Después empiezan A llegar Todos los investigadores De distintos estados De distintas Formas de trabajar Y todos coinciden En lo mismo La niña Susana Pues vaga Por ese panteón Pero no es Un alma mala Es una niña Que lamentablemente Para Desfortuno de ella Pues está condenada A vagar Por ese panteón Es un No se puede decir Que es un angelito Pero es una niña Que te provoca Ternura Que te provoca Tristeza El saber Que después De muchísimos años No se pueda Reencontrar Con sus Con sus papás Pero la niña Siempre a veces Te va a cantar A veces va a estar Ahí contigo La niña te cuida La niña te cuida Y una vez Este Un 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 evidente Me dijo Me dijo Mira Mientras tú Vengas aquí Con respeto Al panteón Mientras tú Les hagas Ese festival Porque sabemos Que al final de cuentas La festividad Del día de muertos Es para los muertos No es para los vivos Y gracias a Dios Han llegado miles de personas Cada año Pero ese es el plus La idea es Hacerles un homenaje A los que ya no están Pero sabemos Que ellos llegan Y el claro ejemplo Es el testimonio De esta persona Que me dijo Que él bailando La niña Le toca la túnica Y le dice Claro que muchas gracias Por hacernos este festival Nadie los había tomado En cuenta Y que de momento Salen Te juro que cuando Yo lo platico Te emocionan Y hasta me dan ganas De llorar Porque es porque Son sentimientos Encontrados Es el lado De El lado De De Los investigadores El lado Flaco Por así decirlo Y te das cuenta Que también Los niños Que dejaron Cosas pendientes Que no se pueden ir De hecho Hay un panteón Déjame Te busco El video Es que tengo Todas las evidencias De todos los equipos Ok Aquí en Acachingo Hay otra Hay otra junta auxiliar Se llama San Sebastián Teteles En San Sebastián Teteles Hay tierra de brujas ¿Por qué? Porque han visto Muchas brujas Medo de ar El cerro Y bueno Hay un panteón Todas las juntas auxiliares Tienen un panteón Resulta que vamos A ese panteón Iba yo con otro equipo De investigación De aquí del estado de Puebla Y pues Para sorpresa Nosotros Nos enteramos Que ahí murieron Unos niños Aproximadamente Hace diez años Se ahogaron En un Hawái Que es un depósito De agua Fallecieron Los dos hermanitos Y pues luego Llega el El tío De los niños A decir Que si nos acompañaba El panteón Le dimos Permiso De acompañarnos Y la sorpresa Es que Los niños Se comunicaron Por medio De los Spirit Box Con su tío Y salen palabras Que te quedan Y dices Como O sea Es algo No ilógico Pero dices Como es posible Que alguien Que está en otro plano Te dice Tío Te quiero Tío Te amo Cuida Cuida a mis papás Y es donde Te quedan Y dice Como es posible Ese lado Donde te gana El sentimiento Y mejor Dice Sabes Que mejor Vámonos Porque Como es posible Que los niños Que sabemos Que ya están Descansando Se comunican Con el familiar Y les dice Sabes Que cuida Mis papás Y se escucha Clarito Como dicen Te quiero Te amo Órale Impresionante Impresionante Fernando Todo esto Ahí en Alcatzingo Bueno Fíjense Ya estuvimos Desmenuzando Todas las evidencias Ya estuvimos Platicando De las evidencias Que más adelante Este Ahora sí Que terminando La plática Con Ernesto Bueno Voy a poderla subir Porque yo también Ahora yo tengo También ese problema De que si se está Transmitiendo La transmisión Pero yo no lo puedo Ver aquí en la computadora Solamente en mi celular Entonces vamos A ver que Ahorita Inmediatamente Subo esos Esos videos Y esas evidencias Que ya Y explicamos Y algo que se me hace Muy interesante Fernando Te lo vuelvo a repetir Es eso Que son varios grupos De investigación Y captaron Diferentes evidencias Pero todas relacionadas Con la niña Que fíjate Que también ahí En Puebla Capital Y yo estuve En el Panteón Municipal Porque ya es que también Está el Panteón Francés Sí, sí, sí Bueno También en el Panteón Municipal De Puebla La niña Mercedes La fundadora Que le conocen Sí, la niña fundadora Es la fundadora Esa Yo desconocí el nombre Fíjate Ahorita que me lo dices tú Pero la niña fundadora Que quedó en medio De una rotonda De una avenida Y es la fundadora Y es la fundadora Porque creo que es la primer Tumba Sí, la primer tumba De ese Panteón Que está enorme Enorme Y también me decía El señor que cuida Y uno de los De los guardias Porque dice Es que este cementerio Está grandísimo Y el señor Es muy 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 apegado A su religión Y dice que ha visto Señoras barriendo Ahí afuera Y dice Ah caray Pues no hay servicio Sí, sí tenemos servicio Y limpieza Pero no en las madrugadas Y muchas veces Dicen que ven correr A esa niña Y la conocen Como la fundadora Así es Así es Así es De hecho El Panteón Municipal De Puebla Es muy bonito De hecho Estamos en trámites Pues para Conseguir el permiso De estar dentro Del Panteón Municipal Por ahí tenemos Un proyecto En lugar De Acacino Tierra de Leyendas Se va a llamar Puebla Tierra de Leyendas Vamos a trabajar Vamos a traer A todos los equipos Que más se pueda Es una invitación abierta De hecho Lo estoy diciendo ahorita A todos los equipos Que más se pueda Una para que Para el Panteón Municipal De Puebla El Panteón de la Piedad El Panteón de San Felicio Bullotlipan El Panteón Francés Este La extenitenciaría Distintos Distintas casonas De la ciudad de Puebla Todas esas van a entrar En este proyecto Es un proyecto Muy ambicioso Pero realmente Va a llamarla Dale la pena Porque es turismo paranormal Y así como aquí En Acacino Vino Ernesto Gordillo Arrastrador de Leyendas Estreos Inmortales De distintos estados Ahora van a ir a Puebla Yo voy a estar dentro De la organización Pero Pues la idea es A que se vea como sea A mí me encanta Puebla Amo mi estado Y siento orgulloso De ser poblano Porque realmente Tiene todo Tiene leyendas Tiene gastronomía Tiene cultura Tiene tradiciones Tiene costumbres Realmente Tiene lugares Emblemáticos Enigmáticos Que vale bien Que independientemente Del turismo Clásico Que siempre viene Que bonito será Que la gente De otros estados Te visite Y diga Ah mira yo voy a Acacino Porque ahí se aparece La niña Susana ¿De dónde viene? No, pues yo no voy a Monterrey ¿De dónde lo escuché? O simplemente El de conocer Te digo Oye ¿Dónde está la tumba? Conozco la leyenda Pero no No conozco la tumba O también simplemente La arquitectura De las tumbas Este Mi buen amigo Fernando Es lo que queremos Por ejemplo Aquí en las tres horas La niña Sabemos dónde está su tumba Lamentablemente Los encargados pasados Hay distintos comités El comité actual Que es el señor Miguel Arenas Y sus hermanos Realmente nos han abierto las puertas El comité pasado Lo que hizo fue Tirar toda la tumba Y meter una explanada De la primera parte La segunda parte Sigue con tumbas Y de hecho es curioso Porque ahorita Como tú dices Desmenuzamos Resulta que Las almas De las primeras tumbas Ahora sí que se fueron a acusar Con el vidente Le dijo ¿Sabes qué? Queremos que nos manden A hacer Manden a hacer una misa Porque pues obviamente Pues tiraron nuestras tumbas Y pues no No pidieron permiso Entonces por ahí Se han mandado a hacer misas Se han mandado a hacer muchas cosas Para pues Para que las almas Estén tranquilas Y estén contentas Pero la idea que tenemos Y es hasta cierto punto Una labor social Y Mandamos a hacer Un monumento Que se va a presentar Este año En el Panteón de las Tres Horas Que es un monumento De una niña En la cual va a tener Una placa Y donde se va a contar La historia De la niña Susana Que es lo que creemos Y como lo vemos En el Panteón de Guanajuato Como lo vemos En el Panteón de Puebla Con la niña Mercedes Y en el Panteón de Guadalajara Con el niño Machito La gente puede ir A dejarle juguetes ¿Por qué? Porque sabemos Que son niños Y varios investigadores Vienen Y te lo juro Le dejan juguetes Le dejan muñecas Le dejan tacitas Y bueno ¿Qué es lo que queremos? Que si algún día Le ponga esto Que los juguetes Que se depositen En esa plaquita Sabemos que la niña No va a jugar con ellos Que esos juguetes Se donen A niños De escasos recursos Eso es lo que queremos O sea Realmente Y queremos No lucrar con la niña Pero sí queremos Sacar un beneficio Para los otros niños Que lamentablemente Estando vivos No pueden jugar Con algún juguetito Así es Y así hay muchas Muchas tumbas También estuve Esto creo que fue En Aguascalientes Fue en Aguascalientes La tumba del niño Nachito Creo Este Tiene muchísimos juguetes Y cada mes va La familia De este niño A hacer Pues una A tomarle su tumba Y a recoger los juguetes Pero les llegan Cantidades De juguetes Personas Muchas veces En agradecimiento Tiene muchísimas Peticiones Este niño Muy triste La historia De él También Y este Pero Pues interesante Todo esto Fernando Sí Demasiado Demasiado De hecho Ayer Subimos la evidencia De la niña Y hay equipos Que me han dicho ¿Sabes qué? Yo quiero Yo me quiero quedar Quiero instalar Infrarrojos Quiero meter Vamos a captar A la niña Tengo Una llamada Ya estuve platicando Con un productor De Televisa Puebla Donde también Hay un proyecto Y Y realmente Te digo No es explotar A la niña Porque obviamente Y Siempre Tratamos O yo trato De proteger Esa parte Sino de que La gente Se entere Y venga Al final de cuentas Es turismo Para el municipio Así es Así es Mi buen amigo Fernando Machorro Desde Desde Acatzingo Oye No me queda más Que agradecerte No pues aquí Al contrario Muchísimas gracias Por Por haberme Permitido Estar En tu programa Realmente Muy agradecido Yo dije Espero no sea la última vez Yo creo que va a haber Más veces Así es Como te digo Se viene la tercera edición De Acatzingo Cigarra de leyendas Y bueno Pues vamos a A tratar De dar el cien Vamos a tratar De seguir Como hemos Estado participando Y bueno Pues de nueva cuenta Lo agradezco Y agradezco Que me hayas Tomado la palabra Hasta el tema Y hasta el tema Fue propicio Porque se habla De niños En un panteón Así es Así es Te voy a buscar Ahorita Todos los videos Que tenga Y te los voy a Te los voy a hacer llegar Para que los tengas ahí Y pues los que los puedas Compartir Sin problema Igual Igual solamente Generar Permiso Claro Claro Tus redes sociales Amigo En redes sociales Como Acatzingo Tierra de leyendas Ya el perfil Ya tenemos Los cinco mil amigos Pero tenemos Una página De Facebook Que se llama Acatzingo Tierra de leyendas Donde no solamente Subimos evidencias Sino también Subimos relatos Tanto del estado De Puebla Como de distintos estados Y a veces Algunas partes Del mundo Perfecto Perfecto Mi buen amigo Fernando Bachorro Muchísimas gracias Muchas gracias Santiago Te agradezco Te agradezco enormemente Gracias Desde Acatzingo Puebla Vamos a una pequeña Pausa comercial Y regreso Estoy en vivo A través de La Reina 100.9 FM Vamos Por La Reina La Reina La Reina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Horas de mucho radio! ¡Con 50.000 watts de poder! ¡Esta es la líder de la banda! ¡La reina 100.9 FM! ¡La que manda! ¡Y se irá mandando! ¡La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos! ¡Los muertos están vivos! ¡La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos! Luego de tratar infructuosamente de encenderlo, bajó de su vehículo con la intención de empujarlo. Escuchó el silbado de un tren y al acercarse a la parte trasera de su vehículo, vio como una a una fueron marcados en el polvo acopilado a la gasolina, vio las guías de manos pequeñas y su auto comenzó a avanzar hasta pasar las vías del tren. Este es el relato que nosotros le presentamos. Ciudad de Zacatecas, todos los niños que viajaban en aquel transporte escolar, después de salir de clases, murieron horriblemente. El chofer pagó su error, sufriendo una espantosa agonía. Años después, el 13 de diciembre de 1997, en 1997, Roberto venía hacia Aguascalientes a pasar la Navidad con la familia. Mi auto estaba fallando en ese tiempo, cada alto que hacía, el motor se apagaba. Al llegar al mismo lugar, a la misma hora en que sucedió aquel espantoso accidente, el auto de Roberto volvió a fallar. Hice alto al llegar al cruce con las vías, para ver si no se acercaba el tren. El motor, como te digo, estaba fallando, se apagó. Decidí revisar el motor, bajé de mi auto, escuché como que sonaba el silbato de un tren acercándose, pero no se veía por ningún lado. De pronto, escuché el llanto de muchos niños, pero muchos, era raro. Nuevamente volteése tras las... pero no se veía a nadie cerca. Nuevamente, sonó el silbato del tren. Ahora se escuchaba más cerca, pero Roberto no veía nada. Súbitamente, su auto comenzó a avanzar hacia las vías. El llanto de los niños se hacía más estremecedor. Eso hizo que me sintiera desconcertado. Mi auto estaba caminando solo. Aquel ruido del tren se seguía escuchando. El silbato, el llanto de los niños. Haz de cuenta como si estuviera pegado a mis oídos. Cuando Roberto y su auto cruzaron las vías, se escuchó un violento choque. Después, silencio. Asustado, me subí a mi auto. Entonces sí encendió el motor. Yo sentía que el corazón me saltaba en el pecho. Me alejí. No sé cómo, de pronto ya me encontraba en una gasolinera. Me paré, pedí que llenaran el tanque. Traté de tranquilizarme. Pero el encargado notó mi nerviosismo. Le conté lo sucedido. El señor se puso serio. Y caminó hacia la parte trasera de mi auto. Echó un vistazo. Con una seña me llamó para que me acercara y viera. Yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces me di cuenta de que en la parte trasera de mi auto estaba marcada con muchas huellas. Huellas pequeñas. Como si lo hubieran empujado muchos niños. Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. Los tacos de Checo. Su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos. De trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El after está en los tacos de Checo. Muy bien. Estamos en el Panteón de la Cruz. Aquí en Aguascalientes. Estamos con nuestro buen amigo. Juan Guillermo Hernández Dávila. Vigilante de aquí del Panteón de la Cruz. Juan Guillermo. ¿Cuáles son las leyendas de este lugar? De las leyendas. Son varias. Hay una que se llama... Llama mucho la atención. Que es del niño Chavita. Es muy milagroso en cuestión de que hace favores a las gentes. Me ha tocado ver gente que viene de Saltillo. Unos vinieron desde Tijuana. Otros vinieron de Chiapas, de por ahí cerquita. La historia de él o la leyenda dicen que él era un niño. Más o menos tendría como unos 11, 12 años. Tenía un tío que era soldado. Ese tío tenía puercos acá para el cerrito del muerto. Un día se lo llevó a llevarles a dar de comer. Ese tío le sacó la pistola y lo violó. A raíz de esa violada del niño cayó en depresión y X cosa y murió. Al tío que lo violó supuestamente le pegó una enfermedad de muerte. Que pudo haber sido sida, cáncer o X cosa. Él estaba yendo a que lo revisaran periódicamente. Donde se le aparece su sobrino y le dijo, yo te curo. Pero platícales lo que me hiciste. Entonces, una de esas revisión fue. Y le dice el doctor que ya no tenía nada. Que ya estaba limpio. Que qué es lo que había hecho. Ahí se atribuye que fue el primer milagro del niño Chavito. ¿Ese niño está sepultado en este lugar? Se está sepultado en el Panteón de Los Ángeles. Que es a un ladito del de la Cruz. Está aquí a un ladito. Perfecto. ¿Y qué otras? ¿Tú más famosa en este lugar también? Por decir, mira. Lo que hemos visto allí con ese niño Chavita. Es de que nos toca a veces estar de noche. Nos varían los turnos. Yo en lo personal, fue una vez. Tiene muchos carros, juguetes y esto. Se los ponen allí alrededor. Voy y doy mi recorrido. Y me llamó la atención ir a asomarme y aventarle la lámpara. Voy y lo acabo de dar. ¿Dónde me regreso otra vez? Y le aviento la lámpara. ¿Cuál es la sorpresa? Que ya tenía todos los carritos acomodados. No estaban así como los impretos desacomodados. Esa es una. Recientemente, un chavo de 16 años, periodista, vendía tribunadas en los cruceros, esto y así. Se juntó con una muchacha, tuvieron una niña, no pudieron hacer vida. La muchacha le dijo que ya, que cada quien por su lado. Pero, este chavo, aquí en el Panteón de la Cruz, hasta el fondo, por el pasillo principal, tiene a su mamá y a su abuelita. Se dio un balazo. Entonces, también a mí me tocó ir a ver y decirle que yo le ayudaba, suelta la pistola, yo te ayudo. Bueno, entraron los paramédicos, los sacaron con vida. Y aquí adelantito del jardín, del Panteón, perdón, hay un jardín que le llaman Jardín de Cholula. Ahí se les murió. Bueno, ese chavo, periodista, lo empezamos a ver en la tumba principal, por el pasillo principal. Lo empezamos a ver como a la semana. Lo empezamos a ver a eso de como a las 11, 12. Es una, pues, ¿qué te diría? Como una sombra. Uno se va acercando y yo, ¿qué quieres? ¿A quién buscas? Ya salte del Panteón pensando que era una persona. Al ir acercándose, se desvanece. En lo personal a mí es ponerme chinito, chinito y empezar a sudar. Ese es uno. Otro caso también que me ha llamado mucho la atención es en el Panteón de Los Ángeles. Un señor tiene dos hijos. Los hijos se fueron a Estados Unidos e hicieron vida allá. El señor lo dejaron aquí. El señor murió y lo enterraron en una propiedad de un hermano de él. Entonces, después de 25 años, vienen los hijos y compran una propiedad allá en el Panteón de Jardines Eternos. Entonces, vienen y hacen la exhumación del cuerpo del papá y nosotros como vigilantes necesitamos de verificar que sea la fosa exacta y en el Panteón, ya sea en el de la Cursión de Los Ángeles. La sorpresa fue que después de 25 años, ese señor nunca se descompuso. Fue como si lo hubieran enterrado ese mismo día. Lo más lo que nos dimos cuenta fue que le creció el pelo, el bigote y las uñas. Cosas raras que pasan aquí en este lugar, en el Panteón de La Cruz. También fue otro caso, sí que me llamó mucho la atención, fue un chavo de 25 años, laboratorista químico del Hospital Hidalgo. Lo mismo tiene a su mamá y a su papá acá en el Panteón de, perdón, su mamá y su abuelita en el Panteón de Los Ángeles. Ese chavo lo sacamos un domingo a las 6 de la tarde que se cierra el Panteón. Se les volvió a brincar como a las 3 de la mañana y se ahorcó en la tumba de ellos. Al amanecer, lo encontraron los compañeros. Pero lo curioso fue que cuando lo encontraron muerto, ese mismo día, atrás del Panteón, que en la calle que se llama Asunción, se ahorcó otro chavo, también de 25 años. Ese mismo día en la tarde, afuera de aquí de este Panteón, ahí estaba un chavo, también como de 25 años, queriéndose ahorcar. Nos llamó la atención porque iban a ser 3 ahorcados. Ya 3. Ese mismo día. La misma edad. Y la misma edad, el convivés. Interesante, mi amigo. Bueno, pues muchísimas gracias, eh. No, al contrario, cuando gusten, aquí les esperamos a que tienen su casa para darles un recorrido. Ok, gracias. Ponte en línea con la reina. 844-119-5656. Nuevo número de WhatsApp. Anótalo y ponlo entre tus contactos favoritos. 844-119-5656. Ponte en línea con la reina. 844-119-5656. Nuestro nuevo WhatsApp. Teléfono en cabina. 439-1009. Continuamos por la reina. 944-119-5656. 944-119-5656. 944-119-5656. 1044-219-5656. 1044-219-5656. 1044-319-5656. Muy bien, ya estamos de regreso Interesante lo que platicamos con mi buen amigo Ernesto Machorro desde Acatzingo, Puebla Interesante lo de esta niña Susana Ya me mandó, bueno ya tenía las evidencias Yo me mandó ahora sí a quinarle los créditos Fíjate que algo bien interesante Esta situación es De que diferentes grupos de investigación Tomaron evidencias En diferentes puntos Pero todos relacionados con esta niña Susana Muchísimas gracias, tengo mensajes de Whatsapp Tengo también algunos relatos que me enviaron ayer Santiago Segovia, excelente programa Saludos para Juan García, al Coyote, al Coyote Río Saludos, bendiciones para usted de parte del Carín Muchas gracias Carín Igualmente Dice, quiero los tamales, órale Dice, quiero ganar la tamaliza Órale, excelente Tengo mensajes a través de nuestro Whatsapp Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien ¿Y tú? Saludos a la familia Sánchez Claro Buenas noches Buenas noches Que tengan muchas bendiciones Muchas gracias Saludos a mis hermanas Giselle, Vanessa y yo que soy Jimena Ok, Jimena Que se la pases bien este año Adiós Órale Se me olvidó decirte Que aunque nos dé miedo tu programa Nos gusta mucho Bendiciones Nomás eso Muchas gracias Muchísimas gracias Imagínense con esas bendiciones ¿Qué me pasa nada, hombre? Santiago, aquí escuchándote Los Molinos de Contriza Las Faltas de la Sierra Saludos Órale, gracias Un saludo ahí para la señora Sara Dice, para mi esposa también Elisa Para mi hijo Liam Y para mi tía Lily Dice, que lo es la cabeza Pero aquí estábamos escuchando el programa De Colonia Analco Hombre, ponga Decían las abuelitas Ponte unos chiquiadores, ¿verdad? Y de Bix Y funcionaban O se ponían también la mitad de De un De un frijol, ¿verdad? También Saludos a mi esposa Giovanna Saray En Nájar Que te está escuchando En las En la Cárdenas Al fin la convencí De que te escuche Ponte el relato de la JAP Saludos, bendiciones Dice que le da miedo A la música del Dr. Morbid Todos los días Saludos Escuchándote Gracias, Fori Ahí para todos Un saludo para mi hermana Elizabeth Briones Para Daniel Flores Para los vigilantes de Quimco Ahí para Jorge Para Filiberto Y Juan De parte del sonador Jorge Briones Que siempre nos escuchan Dice Buenas noches Niña Alejandra Que le escuchamos diariamente Gracias Muchísimas gracias Mi buen amigo Ramón Murciaga Le envío saludos Ahí para los de Urrea De ahí de la estación Dice 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 Las muñecas de mi sobrina Esta es la fecha De la muñeca De la que te hablé Oye Pero por qué le pusieron Una fecha tan Tan marcada Y tan grande Perfecto amigo Ahorita le damos lectura Con gusto Oye sí Pero me quedé sorprendido Porque Acatzingo Bueno son lugares muy grandes Para tener casi 20 cementerios Imagínate Cada barrio Así como en el barrio de San Luis Creo que en San Luis Son 12 barrios Ahí me está escuchando Mi buen amigo Limón 12 barrios Y este Pero allá en Acatzingo Cada barrio tiene su cementerio Esto sucedió En Naucalpan Estado de México Siempre hubo historias Y rumores De niños desaparecidos En esa zona La gente comentaba Que eran niños Que salían a jugar O hacer algún mandado Y jamás volvían a saber de ellos Mi abuela Siempre nos contaba Que cuando Era niña Su mamá Siempre la levantaba Temprano Como a las 4 de la mañana Para ser más preciso A ella y a sus hermanas Para ir al establo A comprar leche Ellas vivían En un área Boscosa Del municipio De Naucalpan Estado de México Y conocida Como Los Remedios Ella a veces Salía sola Cruzaba el oscuro Y siniestro bosque Bajaba hasta el pueblo De San Bartolo Y ahí compraba la leche Pero a decir verdad Era simple tarea No siempre era así De fácil Pues en ocasiones En el bosque Andaban las brujas Dicen que las vio muchas veces Enormes bolas de fuego Que se movían Como si bailaran Subían y bajaban Entre los árboles Y en ocasiones Impactaban contra el suelo Y rodaban Para luego Volver a volar Incluso las escuchaba Reír a carcajadas Por alguna razón A ella jamás Le hicieron daño El tiempo pasa Y seguían habiendo Desapariciones Incluso algunos niños Que mi abuela conocía Pero con ella Jamás se metieron Ella decía Que cuando las veía Sentía como si Lo fueran acompañando Jamás supo Por qué las brujas Actuaban así Pero era un hecho Que a sus hermanas Les daba terror A acompañarla al establo Pues ellas estaban seguras De que las brujas Si se las llevarían Enviaron unas fotos De unas muñecas Oye, sí Pero esta muñeca La adquiriste Creo que en un bazar ¿No? Pero ¿Por qué le pusieron? No sé Me da la impresión O sea, con tinta dorada Veo la fecha 27 de junio Del 2005 Y lo dice Dulce Me da la impresión Veo esa letra Veo esa fecha Veo ese nombre Y me imagino En una tumba Dice que cuando tenía Siete u ocho años Me dormía con mis muñecos Mi mamá me regañaba Me decía que en la noche Me iban a rasguñar Y así pasaba Al día siguiente Amanecía toda rasguñada De las piernas Y de las manos Ya no dormía con ellos Dice que la compré En un mercado Es que casi A todo lo largo De la pierna De la muñeca Para que ustedes Se imaginen A todo lo largo De la muñeca Está marcado Con Con pintura dorada Y dice 27 de junio 2005 Dulce Entre comillas Algo Algo extraño Saludos Santiago La persona que siempre Me pone saludos Santiago El único que me pone Saludos Santiago Bueno saludos Dice fíjate que soñé A mi padre Pero él ya falleció Soñé que salíamos De viaje Y ya son varios sueños Así es que vamos A salir de viaje Bueno tal vez esto Lo hacías a menudo Con tu papá Ahí para Jonathan Abriel De parte de su mamá Sonia que no tiene miedo Muchas gracias Tenemos vía telefónica Libre 439 10 09 Ahí para todos Mis amigos oficiales De la preventiva Que escuchamos el programa Ya andan laborando Órale para mis amigos Policías allá de Ramadero También les sirvió saludos Ahí para Miri Carrillo Y familia Que también nos escuchan Vamos vía telefónica Si buenas noches ¿Cómo estás Santiago? Muy bien ¿Quién nos habla? Hablo San Manuel Peña Santiago ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Juan Manuel Peña? ¿Cómo estamos? No bien Si te acuerdas de mí Este Ay el nombre Me suena el nombre Me suena Aquí aquí En Caifón de Peña Y Ah ya Oye no te encuentro Ni en el mapa Santiago No le digo Aquí andamos Como todos los días Saludarte Este Pues este Más que nada Pues Quedamos de vernos aquí Para ver Aquí Lo de la señora Aquí Caifón de Peña Guerrero Y lo de la Aquí por entrada Mónico Así En la casa de Mónico La famosa casa de Mónico Cuando nos visitas Santiago Hay que ir por ahí Un buen día Fíjese Hay que darnos la vuelta Y oye Este Yo y mi yerno Andamos ahí En Paranormal Aquí Julio ¿Sí lo conoces? Sí Sí Bueno por teléfono Sí Este Pues Más que nada Pues queremos Este Ver cuando nos visitas Hombre Y andamos en eso Y No sé si hay Has Oído la página O visto Algo así Este No No le he checado Víjese Porque le he hecho mentira No le he checado Este Sí De hecho Hemos Hemos andado aquí Buscando Los pantalitas Aquí Aquí en el arroyo La tórtola En el panteón De hecho Vamos a ir a un panteón Vamos a ver Si vamos a ir Al santo cristo Ándale A ver si nos dejan entrar Este Pero si hay Hay cosas interesantes Santiago Este Aquí en el arroyo La tórtola En el Aquí en En el Aquí en el mirador ¿Y sabes dónde? Sí, sí Lugares de Lugares de mucha historia Hablamos Sí Los primeros barrios De nuestra ciudad capital ¿No? Sí Este ¿Cómo ves? Este ¿Cuándo Nos contactamos O algo? Así es Un día nos ponemos de acuerdo Señor Peña Me gusta saludarte Igualmente Más que nada Saludarte Y Está bien padre El programa El El programa Hombre Todo Hombre Y queremos Este Hacer algo Verídico Por eso te hablo O sea te digo Para Para ver cuánto Cuando nos contactamos Y ver Todo eso Así es Porque hay muchas cosas Interesantes Aquí en el águila de oro Así es Fíjese que Este Tal vez el viernes Tenga de invitado Este A una persona Que conoce Muchos Muchas historias Muchos personajes De ese lugar Sí Ojo de agua Todo aquello Ojo de agua A ver que va a estar interesante Aquí en el enviador De Mónico También estaba pendiente Eso Santiago O la casa de Mónico En la quinta Alcamira También ¿Te acuerdas que te Platiqué? Sí Oye La Llorona Si No la hemos escuchado Ya leímos un paseíto Por ahí Por el arroyo De la tórtola Bueno No 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 Este No vamos a ver A la Llorona Se escucha El grito Nada más Pero De hecho El Padre Que en Paz Descante Se le dio Del río Sí ¿Te acuerdas que te dije Que él nos dijo que No vamos a ver A la Llorona Se escucha Se escucha El grito Nada más Y Pues no hemos podido Escucharlo otra vez Porque yo sí lo escuché ¿Te acuerdas que te platiqué? Sí 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 No sé Cuando tengas tiempo Y para Darle una vueltecita Por ahí Y pasar ahí Por la casa de Mónico Ahí por La casa antigua Sí Sí la conozco La casa Le digo He estado como Tres veces Ahí en ese lugar Ándale Este Más que nada Me da gusto saludarte Perfecto Señor Peña Cuídese mucho Qué milagro Estamos aquí Estamos todos los días De lunes a viernes Aquí estamos Pero oye Y unos taquitos ahí De Checo También para irnos Viendo eso Después nos vamos a los tacos De Checo Muy bien Ya está Ándele Muy bien Señor Peña Me da gusto saludarte Gracias Muchas gracias Señor Peña Saludos Mi yerno Claro Julio Y toda mi familia Y todo Está bien padre Tu programa Y Estamos al pendiente No Santiago Gracias Hasta luego Hasta luego Saludos para Marín Y Luis Nájera Antolín Saltillo Tercer turno Muchas gracias Ahí para Laura Leija Perfecto Y si quiero participar En la promoción De los tabales Saludos a mi esposa Annalie Que cumplimos 11 años De casados Órale mil felicidades Nos acompaña ahí En Andalucía Dice aquí te escuchamos En Mirasierra Aunque sienta mal Aquí está escuchando Claudia Hernández Saludos Ahí en Apco Ahí para el Maca Para Julio Para la Micra A toda la gente De mando Y Javier Porto Por estar escuchando El programa Saludos Fernando Morquecho Machorro Perdón Fernando Machorro Dije Ah es que Ernesto De zona paranormal Veracruz Con el resto Que lo estoy platicando Ayer con él A lo mejor Ahí me confundí Para Luis Alberto Ruiz Marroquín Hoy cumpleaños De parte de su mamá La señora Silvia Marroquín Mejía Dice gracias Santiago Mil felicidades A la señora Alicia Martínez También le mandamos saludos Buenas noches Santiago Nada más para contarte Mi relato bien Disculpa Los mensajes Eliminantes anteriores Pero me intercomfían Estoy en labores Ahorita estoy trabajando Trabajo en el tercer turno En una fábrica Dicen que se apareció Una niña Que mueve las lámparas Este Yo nunca he visto Una niña como tal Pero un compañero De embarque Si la vio Y se puso realmente mal Hasta la enfermería Fue a dar de lo De lo impactado Pero bueno El relato es que Yo trabajo en un área solo En una En una área sola En un cuartito solo Ahí reparó unas piezas Entonces estaba un poco Concentrado en la pieza Estaba abriéndola Para Para repararla Y de reojo Vi como que pasó Algo pequeño Me llamó la atención Dejé mis herramientas En la mesa Y me fui Hacia El lugar donde pasó Que es un pasillo Como para entrar en barques Pero cuando yo volteé Pues no había nada O sea Cuando yo fui a ver No había nada Dije No pues a lo mejor Fue un gato Algo así me llamó la atención Dije Igual hice Si hay lugarcillos Donde se puede esconder Pero ese mismo momento Platicando con una compañera Que estaba afuera De ese cuarto Donde yo estoy Le dije Oye fíjate que pasé Vi que pasó algo Dijo No en serio Si me dijo Es que a mi me acaban De estirar el pelo Me acaban de jalar el pelo Y ya traía unas trenzas Dijo ¿Es en serio? Me dijo Si Yo acabo de sentir El jalón De hecho A ver si había sido alguien Algún bromista Pero pues no No había nadie Entonces consiguió Que haya le jalado En el pelo Y unos segundos Después Yo vi pasar algo Buenas noches Muchísimas gracias Impresionante esto Y lo imagínate Tercer turno Trabajando solo En un lugar solo Vamos Vía telefónica Buenas noches Buenas noches Santiago Segovia Soy Marlon ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Marlon? ¿Cómo estamos? Bendiciones Aquí escuchándote Gracias Marlon Ya muy pronto Hasta hoy salimos Para San tío Coahuila Órale Excelente Son siete horas De avión Santiago Siete horas Nomás Imagínense Cuando vine de Mérida Monterrey Eran dos horas Ya me quería bajar Del avión Ya era aburrido Son siete horas Siete horas Órale Así es Muchísimas gracias Toda mi familia Le encanta Su programa Dice que están Fascinados Muchísimas gracias Ok Aquí ya van a ser Las cuatro de la mañana Santiago Órale Ya van a ser Las cuatro de la mañana Sí ya Ok Bendiciones Muchísimas gracias Señor Marlon Cuídense mucho Buen viaje Gracias Gracias Muchísimas gracias Siete horas Imagínate En serio Yo cuando venía De Mérida Hacia Monterrey Eran dos horas De vuelo Ya venía yo Aburrido Saludos Santiago Saludos Santiago Que está trabajando Buen programa Gracias Manuel Palacios Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas Escuchándote Ya tarde Pero seguro Bendiciones Órale Muchas gracias Jesús Rodríguez Saludos Santiago Escuchándote En San Juan En Texas Santiago Que tan cierto Es la historia De la cabra Que se vencía En el columpio Lo vi en un programa De televisión Que hablan de historias Paranormales Fíjate Yo también vi Ese video Pues es que Ya hay tantas cosas Imagínate amigo Pero Ahora todo Todo es cuestionable Todo es cuestionable Donde Lo importante Fíjate Hablaba con Don Víctor Barrios Este También con Rubén García Castillo Conductor de Hermano Peluda Y con Don Víctor Barrios Mate En paz descanse Hablábamos De todo este tipo De De este tipo De programas ¿No? Y yo siempre Les presumía Y siempre Lo he presumido Que tengo Un auditorio De primer nivel Todo Todo el auditorio Ya sea por radio Ya sea por las redes sociales Donde Nos cuentan Sus experiencias Nos cuentan Sus experiencias Este Que Que ellos Pues la relatan Aquí al aire A su estilo A su manera Y yo pienso Que Las personas No inventan Esas historias No 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 las crean O sea No No dicen Ah voy a vacilar A Santiago Y las voy a contar No Se escucha La sinceridad De la voz Y me decía Don 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 Víctor Me decía Rubén También Me decía Eso es lo padre Santiago Eso es lo padre Que tienes ahí En Saltillo Que hay muchísimas Historias Y la gente Que habla Es sincera Es sincera Y es gente Muy seria Que quiere contar Sus historias Sus anécdotas Que tal vez Este La sufrió En la niñez Y pues No había un foro Como es el programa En vivo No había un foro Realmente serio Donde estas personas Lo pueden contar Y me ha tocado Que hay personas Que ya son abuelitos Que ya son abuelitas Y me dicen Jamás Lo había contado Santiago Jamás lo había platicado Esto Pero se lo va a platicar A usted y a su auditorio Porque sé Que es algo serio Sé que no me van a juzgar Que estoy mal Entonces Eso es lo interesante Eso es lo padre Del auditorio Digo que El recurso Más importante De este programa Es usted Usted que me está Escuchando En ese momento Usted es la parte Más importante Créame Dice Saludos Para Julissa Que no ganó Ah, están jugando A la lotería Creo Saludos Que no ganó A la lotería Dice Por acá Santiago Seguyen Ahora nos tocó Escucharte En San Antonio Rumbo a Columbus, Ohio Pepe García Y Puro Transporte Las Brujas Órale, saludos Mi amigo Saludos Ahí para mi amigo Eber García De Transportes Las Brujas Que el primerísimo Los acompañe Saludos a la Policía Preventiva Municipal De Saltillo Sector Oriente Ahí para el grupo K9 También Para las unidades M1495 M1497 M1509 También la unidad M1353 M1349 M1559 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 M1575 M1575 Y la M1560 Comandante Azul Muchísimas gracias 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 a todos los amigos Policías Que yo sé que son muchos Los que me están escuchando Al grupo Reacción Sureste También Saludos a la Raza G M Planta Pintura Que ya me lo acabamos El turno Órale Fíjate que José Antonio Limón Este Fernando Fernando Achorro Allena Catzingo Puebla Si me está escuchando Por internet Cruz Elena ¿Qué tal? Buenas noches Betty Contrera Adri Tobías Gracias Dice por acá Carlos Casabar Ramírez Saludos Fernando Fernando Machorro Muchas gracias Dice Santiago Marisol Valenzuela Ella cuenta Que de niña Vio a la Llorona Órale Isaías Almentari Saludos Jaime Torres Saludos a mi esposa Nancy Santiago Siempre le digo Escuchaste en vivo Me dice que Me dice que Que a veces Que a veces no Porque le da miedo Saludos Yo digo Desde Escobedo Saludos Mayela Pérez En San Nicolás También nos sintonizan Allá en Monterrey A la gente de mando De parte de Pepe Ibarra Bueno Seis dan los saludos Que tengo más audios Por acá Buenas noches Santiago Nada más para contarte Mi relato bien Disculpa Ah ok Si ya Ya no lo había platicado Me quedé ahí En ese Vamos con Con otro Otro audio Buenos días Santiago Buenos días Un saludito aquí Para el Rafa Abriones Y para el Beto Sánchez Que te estamos Escuchando aquí De nuestra fábrica Saludos Santiago Órale Muchísimas gracias Es que está Está extraña Esa fecha No O sea Puedes comprar No sé Puedes comprar una muñeca Y en la parte De la espalda Verdad Ahí le puedes Ahí muchos le ponen No La fecha Alguna dedicatoria Le pueden poner algo Pero esta muñeca Tiene Todo lo que es la pierna Tiene marcada Esa fecha Y tiene marcado Ese Escrito Ese nombre Te digo Yo lo vi Y me imaginé Una Una En una tumba Desde Gerber Ahí para el área Esmaltado Para el Pelos Y para Ibarra Y para el Tortillas Saludos A dos días Telefónicas Y buenos días Hola Santiago Buenos días ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Cecilia De Lensi ¿Qué pasó Cecilia Ahí de las chicas Las chicas De las celdas De las celdas Ya sé No Ya no hay celdas Ya son Ya no Línea Ah, órale Sí, porque antes te digo Varios amigos Dicen Oye, también te escuchan Unas chicas Que están en la cárcel En la celda 7 Sí, en la celda 7 Y que Le digo No, es una empresa Le digo No, no es cárcel ¿Qué pasó Cecilia? No, pues nada más Para la petición De lo que me había pasado A mí Que sería en el 2000 Yo me acababa de alinear De mi bebé Sí Yo me di bebé ya en el 99 En noviembre Y para el 2000 En julio Julio Nos invitan a una graduación Al diamante A elegido el diamante A elegido el diamante Entonces me di cuenta Que ya Nos fuimos Para allá Todavía no había luz Y No sé si había agua La verdad Pero luz no había Nos alumbraban En una casita Que llegamos La mamá De mi cuñada Con los Con los Con petróleo Ajá Las famosas Lamparetas Ahí De petróleo Sí Este Entendí Pues bueno Pues no Que alagrado Están Los bailantes Y las presentaciones Este Y Sí te escucho Cecilia Y me dice Mi mamá Oye Es hija Tapa la niña Mi bebé Tenía meses De nacida Y ya ven Ahí en el frío ¿No? También ¿Dónde? El frío ¿Qué estaba haciendo? Ah Bueno Aparte Mi mamá Decía que porque Se le quedaba Habiendo una señora Pero yo nunca Había la señora Que decía mi mamá Y vos Tu niña Iba ¿Iba de qué? De meses Iba de meses Y algunos Ocho meses Como ocho meses Tenía mi niña Este Entonces No pues ya Pues que Tapa la ya La Tapa Ya se acabó La graduación Nos vamos a la cena De los alumnos Y cuantos Es como después Es un ranchito Y que eran como Algunos cuatro niños Que serían Cuatro o cinco niños Que serían graduados Y nos invitan a las casas De ellos A cenar Los invitamos a cenar Y como éramos Como éramos Que vaya La familia Que habíamos ido De 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 Fuegas Vaya De San Dillo Ahí al Legido Este Pues queríamos Que era la novedad Que andas Ahí en el ranchito Entonces Nos invitan a las cenas Y me dicen Mi mamá ¿Sabes qué? Aquí no agarres nada No agarres nada Nada más Muchas gracias Y ya cenamos Entonces ya Total se acaba Todo eso Ya se da De noche Y pues a dormir Y a dormir Llevábamos un vagón Entonces A nosotros nos dejaron Un tejabancito Y estaba en la cama Nos acostamos Mi hermana Mi cuñada Y Y Mi ninja En una cama Y mi hermano Y mi cuñado Se acostaron en el suelo Las mujeres en la cama Y los hombres en el suelo Total Este chico era del ano Y todo eso Ya pasadita De la media noche Empezaron a hacer Todos los ruidos Que pudieron hacer Los animales Que estaban en esa Rancho en las vacas Las chivas Los perros Agarraban a la grila Y todo Andaba una bruja En el pecho De 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 la casita Es donde De cortices Que no sabían Mi mamá Se había quedado En una vagoneta Afuera Entonces Luego Mi hermana Agarre la niña Y luego Pues prenda la luz Y pues Ya que encontrábamos Un perillo Para prender la luz Este Y se Se sintió Muy No sé O sea Como si alguien Caminara un animal Algo En la lámina Estaban arañando En la lámina Nunca Yo nunca vi nada Nunca vi nada Pero si todos los animales Empezaron a Se alborotaron Sí Ajá Entonces No Pues ya Al siguiente día En la mañana ¿Sabes qué? Vámonos Mami Yo no regreso Aquí Oye Oye Cecilia Ajá Niña No sé Despertó En ese momento La alarma También La niña Estaba llorando La niña Estaba muy inquieta Exacto Estaba muy inquieta Y por eso yo vivía un necio No era ni de hambre No era De dolor No era nada O sea No Pero si Si se agarró a llor Y yo Pero no O sea Bueno total Ya nos pasa eso En ese entonces Hace Dos años Y medio Fimos con una quinceañera Mi hija Que yo había tenido En el noventa y nueve Hubo su niño En el Diecisiete En el dieciocho Ok En el Sí Ahora hace dos años Hace un año y medio Oye Oye Cecilia Pero al día siguiente Apenas amaneció Almorzaron Y vámonos Sí Decía mi mamá Saben que vámonos Yo ya no quiero estar aquí Porque si fue muy Oye Pero Ya no dormimos Con quien Con quien se iban Con quien se quedaron En la casa de quien En la casa de la señora Nancy Nancy Era amiga de ustedes Era La mamá de mi cuñado Ah La mamá de tu cuñado Bueno Y la señora Que les dijo Con esos ruidos Que le dijo Oye no En ese rato No hablamos nada No Yo no No tocamos el tema Nada más No O sea no Te juro que no La verdad No me acuerdo Pero no tocamos Tema de nada El otro día Mamá Y tu mamá Te dijo Oye Aquí Hay brujas Pues eso Te aconsejó Pásame a la niña Y te aconsejó Que no comer nada Y que no comiera Sí Solamente Con la señora Nancy Órale Vuelves a ir Ya cuando tu hija Ya Ya se Tiene Ya 19 años Tiene 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 Y nos Tiene Tenemos a una Quinceañera Y Al diamante Llegamos A la casita De una De las Hermanas De mi Cuñada Pero ya ahora, ya si había luz ahora Sí, ya había luz Y había energía eléctrica Entonces yo me quedé a dormir a la camioneta con mi nieto Y estaba yo dormida y me desperté porque el niño estaba pálido, pálido Órale, ¿cuánto tenía tu nieto? Mi nieto tenía como algunos seis meses Seis meses, órale Y también estaba chiquito Entonces yo me desperté un asunto porque el niño estaba pálido Pero ya lo moví y sí reaccionó Sí reaccionó Entonces yo agarro, me envuelvo y me salgo a seguir en la fiesta Porque pues estaba la fiesta afuera Estándose a las tres de la noche en la de mis hijas, América Se agarra muy así de, 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 de Y mami, vámonos Y mami, ya vámonos El, el hecho era de quedarnos ahí en, en la casa de ellos O sea, teníamos, llevamos COVID O sea, llevamos de todo Y no, la mija, vámonos ¿Tu hija de, 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 de ¿Es la de diecinueve años o otra? Era la otra, la, 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 la menor Ella tenía hace algunos dieciocho Dieciocho años ¿Qué, qué hizo? ¿Y qué te hicieron? O sea, ¿qué, qué pasó? Sí, y mija, vámonos Pero eran las tres antes Y ella una insistencia Y yo así como que, no, espérame Y yo traía la camioneta Y traía la camioneta Y traía a mis dos hijas Y traía al spot de mi hija Y un amigo de ella Dije, mami, pero esto Vamos a empezar aquí No, mamita, vámonos Por favor, vámonos Pero, pero tú, no sé Le preguntabas, oye, ¿pero por qué? Sí, ¿por qué? Y ella me decía que no Dice, tú no me digas Vámonos ya Yo le dije, bueno, ok Ya nos despedimos En ti de todos De ahí de la familia No, ya nos vamos ¿Pero por qué te vas a ir? No, pues ya nos vamos Subir las cobijas de nuevo y todo Sí, todo Entonces salimos Y ya ves que son puros Valos Al salir de ahí del diamante Al agarrar la carretera Para que vas para el rombo Del Guachichir Algo así Para ese lado Bueno, antes de salir a eso Este En varias brechas En varias Para salir Se me Se me borraban Las salidas No podía Antes me pasaron Una turbita Para ya agarrar La carretera Hasta que piensa Que como que Me pasó algo El vidrio De la camioneta Yo no vi nada Nada, vi nada Absolutamente Se me descontroló La camioneta La estabilicé Y yo En rasguño Arriba En la En la Todos los Vieron Los que traía Yo en la camioneta Todos Y yo Agarren al niño Y me dicen A mi salida Que ya Controlo Me controlo Yo primero Salimos Y ya Entré A la carretera De los Chorros Y ya nos Sentimos Ya Ya no Absolutamente Nada Yo me sentía Pesada Me sentía Mi hija Mi hija Traía Sueño Yo no Agarren Oye Pero Pero Este Imagino Que A tu hija La de 18 Le has Deber dicho Oye Pero Que fue lo que pasó Ahora si Explícame Que pasó Uy Pero No Ahí Si Cuando Regresamos Con la señora Y porque Pues era La Ahí O sea El mismo Ranchito Este Le platicamos Oye ¿Sabes qué pasó Esto? Y Dice Como que Te fuiste Esa noche Y en la Mañana Yo vi A tu hija A la que A la que Tiene el niño Y le preguntaron ¿En dónde está Tu mamá? Y le dijo Ella Está en la camioneta Y ya Y ya No la vieron Digo Pero ¿Cómo le Preguntas A ella? Si nosotros Nos fuimos En la noche Y dice Pues yo Las diez De la mañana Aquí Y nos quedamos Así como Entonces ya Pregunto yo A otra A otra Hermana De mi señora Y me dice No Y dice Fueron las Brujas Y con lo que Pasaron Con el No sé qué Cosa Se taparon El video De la camioneta Órale Pero Pero también Pero también Esa señora Que dice Pues vi a tu hija Me dijo Que estabas En la camioneta Y tú Dices No Nos fuimos A dormir A la casa Saltillo Y ya regresamos Sí Porque ella Lo vio En la mañana Daron Igual así Como que Que fue lo que Pasó Oye Oye Pero tu hija De 18 años La que te dijo Vámonos Vámonos ¿Por qué dijo eso? Ella estaba inquieta Ella decía Que yo Mi señora mamita Yo nada más Me sentía inquieta Hasta que Llegamos O sea Que por qué Nos había arreglado A que yo manejara A esta hora De la noche Y más En la carretera De la noche Es cuando Bajan los En los Más lugares Oye Pero tu hija Nunca te dijo Qué fue lo que vio Qué le pasó No No Nunca De hecho Yo a lo personal Yo nunca vi nada Escuchamos Y los chiflidos Porque eran Fueron varios chiflidos En lo que yo iba A ver En la salida De En la carretera De la O sea No querían que te fueras Del rancho Igual O igual Yo pensé Que o sea Me descontrolan La camioneta Que nos golpeamos Lo primero que van a hacer Es agarrar al niño Impresionante O algo así No sé La verdad Y de hecho Tenía un rato Que te diría No alcalde Y platicarte De eso Que me había pasado Muy interesante Todo esto Cecilia La verdad Este Hayan elegido El diamante El diamante Y las dos O sea Las dos veces Que me pasó eso Relacionado Con bebés Con bebés Y con las Y con las famosas Brujas Porque si hay Le dice Una de las Hermanas De mi Sí hay Porque a mí me Dicieron A ella le bajaron A su niño Ahí en su casa Que le dicen Que tocan Tocaron en la puerta Y es un toquillo Así que Y sal Y ándale Que por la ventana Se lo querían llevar O sea En lo que ella Siempre viene A ir a abrir la puerta Por la ventana Se lo querían llevar Se lo bajaron Al pueblo Muy interesante Todo esto Cecilia Muy muy interesante Eso que nos acabas De platicar De compartir Esa experiencia Fíjate Primero Con tu Con tu niña De meses Después Con tu nieto Ajá Y con tu otra hija Impresionante Yo sé que mucha gente También del Diamante Nos escucha Vamos a ver Qué más Sí Sí La verdad que sí Así es Perfecto Ok Muy bien Cecilia Muchas gracias A todas las chicas Ahí de la Easy Boy De la Easy Boy A Claudia y a Dani Perfecto Nos vemos Les agradezco Gracias Interesante Esa experiencia De nuestro auditorio Pepe Ibarra Saludos Mándale saludos A la gente de Mando Órale Gansóes Torres Y para la gente De Lazad Que está aquí En Mave Elaborando Ricardo Reita Saludos Subiendo los chorros Dándole para San Luis Órale amigo Que primerísimo Lo acompañe Mi buena amiga La magia comienza Zona Centro ¿Qué tal? Moma Salinas ¿Qué tal? Saludos Muy buenas Ahí para el Tremendo Oso También Licha Montes Gracias Gracias por estar en Sintonía Tengo más mensajes Vía Whatsapp Gracias a todos Los que nos están enviando 844-119-5656 Saludos Bendiciones Jim Núñez Gracias Santiago Escuchando todos los días En Lomas del Refugio Felicidades por tu programa Tengo más audios Hola Santiago Hola Te saluda Jonathan Jonathan Escucho tus programas Todos los días Y no tengo miedo Es todo Es todo Muy buen amigo Jonathan Saludos Para Suri Para Sarai Para Suri Sarai Domínguez Moncada Grupo K9 Aquí andamos en Mirasierra Laborando Órale amigos Cuídense mucho Cuídense bastante Ahí para la promoción De la tamaliza Esa la de mi mamá La señora Nelly Cortés Que le gusta mucho Tu programa No se lo pierdo A las noches Te escuchamos Aquí en Fundadores Perfecto Tengo algunos mensajes En la página Ahí para Uriel López Muchísimas gracias Ahí para el comandante Cancino Y su escolta Lechuga Rosariz Que andan Trabajando Órale Gracias Sí Samuel Sí lo he visto Con este Con el de Calamargo Creo que se llama El monito ese ¿Verdad? No se lo pierdo Ahí para el grupo de reacción May en Arteaga, saludos Edgar Montoya Muchas gracias Ahí en frontera Coahuila también Monclova Monclova Tenemos vía telefónica libre 439-10-091 a la mañana con 16 minutos, temperatura en ciudad capital. De Coahuila, 5 grados centígrados, 5 grados. Bueno, así vamos a amanecer, ¿eh? Para los que se lo andan muy temprano, entre 5 y 7 de la mañana, 5 y 8 de la mañana. Este, ya a las 11 estaremos, ya va subiendo esta temperatura, 9 grados. Llegaremos a las, entre las 4 de la tarde estaremos en la máxima que son 18 grados. Parcialmente nublado, ¿eh?, pero tenemos una temperatura actual de 5 grados aquí en Ciudad Capital. Embarque vehicular de Aguas de Saltillo, aquí andamos en el turno nocturno, escuchándote. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Buenos días, Santiago. Buenos días. Te escucho desde la colonia Australia. Gracias. Saludos a mis niños, Miguel, Ángela y Samara. Saluditos y bendiciones. Muchísimas gracias. Martívar. Gracias, muchas gracias. Saludos de Santa Bárbara, California, también nos están sintonizando. Gracias. En Sandra Córdoba, saludos, buenas noches. Pepe Cárdenas, ahí para Alejandra Cadena, le mandamos saludos. Pepe García, a todos los muchachos de Transporte Las Brujas. Patricia Pérez, dice, buenas noches, buenos días, Santiago, estimado. Santiago, aquí seguimos escuchándote desde Daimay, órale. Le podría dar un saludo a mi papá, al Iván, al Iván Sánchez, que te escucha en Villas de Santa María. Oye, para todos los amigos repartidores, ahí los 7, muchas gracias. A veces me los topo allá, este, por Monteverde. Allá residuó Monteverde, ahí en el 7 que está ahí. Ahí me los topo en las madrugadas. Felipe Orzúa Ruiz, pueden poseer muñecos. Mira, este, por ejemplo, todos hablamos de muñecos diabólicos y ese tipo de cosas. Y lo primero que se nos viene a la mente es Chucky, ¿verdad? El muñeco diabólico. Bueno, si viste la película cuando este hombre está a punto de morir y empieza a decir una serie de cosas. Bueno, él está haciendo un ritual para poder, para usar el muñeco como un envase, como un recipiente. Igual la chica acá de Anabel, ¿te acuerdas que agarra la muñeca y la chava está a punto de morir y hace lo mismo? Entonces, pueden ser recipientes estos muñecos. Pueden ser recipientes, este, para, para algo malo. Como, para protecciones. Recuerden, hace, hace algunos meses, aquí en cabina, este, la doctora Romina, que le mando saludos, de Morgana Dolz. A ella le envían un muñeco, ella colecciona muñecos, este, sabe mucho, sabe mucho de, pues, de las épocas de los muñecos, de la elaboración y todo esto. Entonces, a ella le mandan una, como están en un grupo de coleccionistas y de restauradores, le envían un, un, una amiga de ella, le envió unas fotos. Dice, ah, mira, conozco una persona acá en la Ciudad de México que está regalando un muñeco. Y le manda las fotos, dice, ¿cómo ves? ¿Lo estás regalando? ¿Lo quieres? Sí, sí, mándemelo. Se lo manda, llega a la paquetería y dice, Santiago, cuando, el cuate de la paquetería me la entrega así en la caja. Yo sabía de lo que se trataba, ¿no? Dijo, no sé, sentía, sentía una vibra muy extraña con ese muñeco, un muñeco de color negro, totalmente negro. Entonces, ella, cuando le empieza a mover, dice, oye, escuché que traía algo en su interior este muñeco. Le dijo, no, pero no me dieron ganas, así como, ya sabes que cuando estás esperando algo, un paquete, luego, ¿verdad? Empiezas hasta a ver qué trae y cómo es. Y bueno, dice, fíjate que yo inmediatamente lo guardé. Yo lo guardé porque sentí esa mala vibra. Lo guardé y lo dejé ahí. Y como a las tres semanas lo vuelvo a sacar y, pues, en base a su experiencia lo empieza a mover. Dice, es que esto, no, porque los muñecos tienen ligas para los brazos, para las piernas. Y dice, no hay ninguna liga que esté reventada. O sea, algo más hay. Entonces, la cabeza también sale así con una liga y ve, dice, no, hay algo adentro. Entonces, me habla y me dice, ¿sabes qué, Santiago? En este muñeco encontré, trae algo, ¿cómo es? Lo llevo a tu programa y sacamos todo eso a ver qué descubrimos. Le dije, pues, adelante. Y sacamos una serie de cosas. Imágenes. Este, un anillo y una carta ahí, que lo único que entendíamos era así como que, algo así de muerte. Algo de, que no eran uno, que eran varios. Y, pues, resulta que, este. Hablamos con Siete Rayos y hubiese un muñeco de protección, más que nada, para proteger a la dueña de este muñeco. Entonces, este, las. Las muñecas, más que nada, son, son recipientes. Son recipientes, este. Pero, te digo, hay estos casos. Que el, el muñeco Chucky, la película está basada en, en Roberts. ¿Verdad? Creo que esto, una finca de Nuevo Orleans. En la Zaragoza, ahí para don Héctor Marín. Muchísimas gracias. Buenos días, Santiago. Buenos días. Anando en Panamá, saludos. A Transporte a las Brujas. Vale. A Ponte, al Bolas, al Dani. Y al Abandonado. Aquí vamos pasando San Antonio. Rumbo a Columbus, Ohio. Buenas noches, excelente programa. Orale, amigo. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias. Transporte a las Brujas. Ahí el logo, ¿verdad? De las Brujas. No, no se tengan cachuchas. Estaría interesante, una, una gorra ahí con el logo de Transporte a las Brujas. Mándame saludos para el, el malandro, dice, para el Potro. Para el Parras. Para el Mesteño. Que estamos siguiendo el 100.9 FM. Desde Fabresia, Finza. Santiago, saludos a la unidad número M1562. De la zona centro, en especial al oficial Fátima. 15, 1526 también. De la UNIF. Unidad de la UNIF. Saludos a la señora Laura Esquivel, que te escucha desde Mirasierra. Gracias. Ahí para mis buenos amigos del grupo Reacción Sureste. Ahí para Pantera, para Coyote y Cazador. Muchas gracias, eh. Le encantó la historia de Cecilia. Saludos para Mario Flores y Eduardo Paredes, de parte de, de su amor, de ese, acá para Arteaga. Diles que, pues pichen los refrescos. Planta Miner, Parque Zapa. Saludos para todos los soldadores de parte del Potro. Dice, por acá. Tengo más saludos. Bueno, ya hablamos de esto de los muñecos, ¿verdad, muñecas? Y que muchas veces, este, no sabemos. Nos regalan un muñeco, la muñeca. Se usan mucho también para brujerías, ¿eh? Esto sucedió allá en Monterrey. De un caso de una joven. Y que, pues, se había traído, una joven muy guapa. Se había traído buenos partidos a buenos novios. Que, por una u otra razón, pues, se habían terminado. Y, de repente, se enamoró. Pero se enamoró de un cuate que decía, oye, pues, este no le llega ni a los talones, a los cinco novios que ha traído. O sea, este cuate, no, no, no. Pero la chava enamoradísima. Pero eso sí. La recámara ya casi la tenía llena de monos, de osos, de peluche. Entonces, el papá de esta chica dice, es que no, algo hay, algo no me cuadra aquí. Dice, porque ha traído a mi hija buenos partidos, este, chavos trabajadores, este, con carrera, guapos. Y este cuate, pero la chava estaba súper enamorada. Entonces, él, este señor, va con una señora que, afortunadamente, era de, pues, sincera. Le dice, ¿sabes qué? Dame, dame detalles. El comportamiento de este chavo, ¿qué le regala? Que dice, ah, le regala muchos osos de peluche. Dice, bueno, este, agarra cualquiera, cualquiera que, que le haya regalado este cuate y, y, destrozalo por el, rompelo en el, en el estómago de este oso. Y, pues, encontró trabajos de brujería. Era para estar amarrando a esta chica. Entonces, ya, esta señora, al, le, le dio un consejo. Cómo es hacerse esos monos. Y ya hay cuenta que se rompió el encanto, ¿eh? Se rompió el encanto. Santiago, buenas noches, saludos, bendiciones, que el primerísimo te acompañe a ti, a tu auditorio, y parte de, de Rojas, de Transportes, Alfa. Un saludo para todos los que andamos en la cincuenta y siete, tres cincuenta y una a la distancia. Igual, vente, mi amigo. Para todos, para Coyote Ríos, de Los Ramones, Nuevo León. Para Isaac Rodríguez, te escuchamos en las noches, en plena oscuridad, me dicen, en Colonia La Peñita. Vamos, vía telefónica, sí, buenos días, nadie. La mamá de Claudia no me ha marcado, en serio, en serio. No tengo la forma de localizarla, ¿eh? Dice, aquí, escuchando, de como todos los días, excelente programa, aquí le trabajo. Ahora sí que, caminando, dice, para, preguntando, pregúntando. Pregúntame si algún día iré a ese ejido el diamante. Dice, jamás. Y bendiciones, Armando Sandoval. Dice, jamás. Bueno, pues imagínate todo lo que nos platicó Cecilia, ¿no? Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Te mando un saludo. Gracias. Oye, una pregunta. ¿Sabes qué sería anteriormente acá para Hacienda Narro? Ya que he oído muchos comentarios por parte de vecinos que se escucha la llorona. Y la verdad, yo también la he escuchado. A partir de las dos, dos y media de la mañana se escucha. Lo que me dijeron unos familiares que viven para este rumbo que anteriormente aquí era un arroyo. No sé si debido a eso, pues se escucha. Saludos y buenas noches. Excelente programa, Santiago. Te escucho todos los días. Bendiciones. Muchísimas gracias. Ahí en Hacienda Narro. Muy cerca del Álamo, ¿verdad? Saludos allá. Mi buen amigo, don Mario Ortiz, le envío saludos. Fíjate que en Hacienda Narro es donde más he tenido reportes de esto de la famosa llorona que se escucha, ese lamento. Hay mucha agua por aquel rumbo también. La espalda está ahí, la represa, ¿verdad? También murió ahogada una persona de pedido Luna, si no me equivoco. Una familia que se iba, así como casa de campo ahí. He puesto el relato de esta señora, donde escuchaban ese lamento. Y ven una silueta como de una mujer, su propiedad. Y un poni que tenía, no, un potrillo. Tenían un potrillo. Lo encuentran decapitado al día siguiente, imagínate. Pero dice así, o sea, como si fuera un bisturí grande. Rápido fue el... Fíjate que hoy estaba... Hay muchas situaciones también. Ahorita que me están hablando sobre una niña. Pues muchas historias, ¿no? De empanteones, de niños en cementerios. Hablábamos de Chavita. Hablábamos ahí en Monterrey. Un niño que se dice que se escucha las melodías. Que este niño era un virtuoso del violín. Y... Otra de las historias, por ejemplo, de hablando de niños. En el Panteón Santo Cristo, a un lado de la capilla. Viendo la capilla frente a mano derecha. Hasta hay una tumba de Oscar. De un niño. Dicen los que... Los cuidadores de este panteón, el Santo Cristo. Que ese niño venía a su familia. Eran cirqueros. Murió aquí en la ciudad. Y lo decían enterrar ahí. Pero otra cosa... Otra cosa es de que... Dicen los que cuidan. Que cuando está muy sucio, ahí lleno de hojas, más que nada. Lleno de hojas. El rostro de este niño. Está molesto. Entonces ya llegan y están ahí en la oficina. Ahí donde se reúnen. Y dicen... ¿Ya viste la cara de Oscarito? ¿Ya lo viste? Está enojado. Dice... La tumba está toda sucia. Está toda llena de hojas. Entonces ya va uno y le barre. Uno de ellos es un... Me imagino que debe tener así como que... Sus turnos, ¿verdad? Que a quien le toca su rol de ir a limpiarle. Dice... Bueno, ya voy a limpiarle. Y ellos aseguran que el rostro de este niño les cambia. Le cambia. Cuando van y le limpian. Cuando le llevan flores. También ellos mismos. Dice... Hay muchas situaciones de los niños. El niño allá del panteón de Belén, ¿verdad? Que no quería la oscuridad. Que le atormentaba y que lo enterraban. Y el ataúd amanecía afuera. Y lo volvían a enterrar y amanecía afuera. A mí la otra vez me mandó una familia a un video. Aquí en Saltillo. Donde van... Este... Van a... A visitar a... Pues a un familiar, ¿verdad? A la tumba de un familiar ahí al panteón. Y la niña estaba pequeña. Y se pone a jugar. Se pone a jugar. Y agarraba la cruz. Y los papás le dicen... Deja ahí. Deja ahí. No ande agarrando. Este... Respete. Y la niña decía... No, es que aquí está mi amiguita. Aquí está la niña. Aquí está la niña conmigo. Ella estaba jugando con una niña. Y... Y pues la tumba sí era muy, muy antigua. Y este... Y la niña actuaba normal. Dice... No, pues es que aquí está mi amiguita. Dice... ¿Cómo que está? ¿Quién está? Dice... Mi amiguita, aquí está. El... La persona que nos contó la historia ahí de San Esteban. Del panteón de San Esteban. Que... Se robó una cruz. De una tumba muy antigua. Y perteneció a una niña. Él... Él vivía ahí, pues cruzando la calle. Dice... Santiago... Es que se les murió su mascota. Una perra que tenían ahí todos los amiguitos, a la palomilla. Se les murió. Dice... Vamos a enterrarle. Le enterraron ahí en un terreno baldío. Y se robaron flores. Y le hicieron su tumba. Y dice... Bueno, saltó una cruz. Y él fue por una. Y se la pusieron. Entonces, cuando él llega a su casa, le dice... La mamá estaba haciendo tortillas de harina. Como en aquellos años, ¿verdad? Que ibas caminando por las casas. No, hombre. Olía delicioso. Y ya está la mamá haciendo las tortillas de harina. Y ya saben que antes la puerta abierta. Y ahí en el barrio, pues todo el mundo se conocía. Y resulta que... Pues... Llega él con su mamá. Dice... ¿Dónde andabas? Dice... No, andaba aquí. Ya tengo hambre, sí. Y dice... Oye, dile a Lupita. Lupita era la vecinita de ahí de al lado. Que iba a jugar con su hermana. Dijo... Oye, dile a Lupita. Y se metió. Se metió Lupita. Yo creo que anda buscando a tu hermana. Dile que está con tu abuelita. Que no está. Y dice... Pues yo fui a buscar a... Lupita... Vamos a ponerle ese nombre. Dice... Pues yo fui a buscar a Lupita Santiago. Y en esos... Había un cuarto al final que estaba solo. Y nos daba miedo entrar en la noche. Men, más. Dice... Dice... Entonces hace cuenta que... Mamá... Seguro que... Segura que Lupita entró. Dijo... Sí, la vi de rebojo. Dijo... Por cierto, venía toda aterrada. Venía toda despeinada. Dijo... Es que no hay nadie. ¿Cómo no va a haber nadie? Dijo... Búscala bien. Dijo... Ya la busqué. No hay nadie, mamá. Entonces esta persona se queda... Este... Con... Con eso de la niña. Pues... ¿Cuál niña se metió? Y le confiesa a la mamá. Le dice... Mamá... ¿Sabes qué? Es que me... Me robé una cruz ahí del... ¿Cómo? Pues ya sabrás. La regañiza que le puso la mamá. Dice... No... Al día siguiente, Santiago... Tempranito fue... Y la dejé la tumba. Y le pedí perdón a la... A la niña... Que estaba sepulta en ese lugar. Dice Felipe Orzúa... Una vez Santiago me tocó escuchar una muñeca de mi hija... De esas que dicen frases... En la madrugada la fui a pagar... Y para mi sorpresa no tenía pilas. Sí, fíjate que también una vez me pasó aquí en cabina una... Fíjate que ha habido dos cosas... Dos muñecas... Misma marca... Pero... Mejor mañana hablamos de muñecas, ¿no? Dice Carlos... Dice... Buenas noches, ¿no? Buenos días... María Luisa, ¿qué tal? Una de la mañana con 36 minutos... Temperatura en Ciudad Capital de 5 grados... Dice que hoy leía en Twitter... Algo que... Pasó en Brasil... Muchas veces... A veces... Hablamos de posesiones... Hablamos de enfermedades mentales... Pero no... No hay un lugar... Donde puedan discernir esto... Donde puedan decir... ¿Sabes qué? Este es un problema... Psiquiátrico... O este es un problema realmente... Religioso... Algo... Algo lo está atacando, ¿sí? En Palermo, Italia... Dice... Fray Benigno... Sí hay esto... Pero... Yo creo... Aquí, por ejemplo... No tenemos eso... En muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces... Oye, empiezo a escuchar voces... Empiezo a... Y... Créeme... Que he sabido de muchos casos... Personas que se suicidan... Y muchos concienden que escuchaban voces... Saludos a los repartidores del Seven... En Saltillo Especial para Chaires... Dice la tremenda loca... Bueno... Saludos para ellos, muchachos... Mucho cuidado cuando regresen... Este... Hoy leí una noticia... Una... Esto pasó en Brasil... Una... Una... Este... Una madre de familia... Asesinó a su pequeña hija... Le sacó los ojos... Y se estaba comiendo la lengua de la niña... El papá de... 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 De esta mujer... El abuelo y la niña... Fue el que se dio cuenta... Porque vio... Vio sangre en el baño... Encuentra a su hija... Toda manchada de sangre... Y todavía comiéndose ese trozo de lengua... Ella... Cuando... Ella estaba tomando medicamento... Algo... Recomendado por un psiquiatra... Pero ella... Ella decía... A lo mejor los que me están escuchando van a decir... Oye... Qué mala... Qué mala mujer... No... Qué mala madre... Pero ella... Lo que realmente estaba pasando era que... Decía... Es que yo no maté a mi hija... Mi hija está viva... Mi hija aquí está viva... Yo maté a un demonio... Yo maté a un demonio que me estaba atacando... Dices que era tu hija... No... Mi hija está viva... Mi hija no... Cómo le voy a hacer algo... Yo no le hice nada a mi hija... Imagínese... Muy bien amigo Ernesto Gordillo... ¿Qué tal? Buenas noches... La muñeca de la casa de Gaby... Se cae solita amigo... Santiago... Ahorita mandaré el video... Órale pues... Muy bien... Muchas gracias... Saludos a Rocío... Saludos a Charly... Y de Miguel... De Lazy Boy... La Escuela Centenario... Se hablaba del auditorio... ¿No? Ya más de 100 años escuela... Santiago... Buenos días... Saludos para El Blanquito... Para Guacho... También... Ahí para Felino... Para Bravo... Y para El Güero... Velando por la seguridad... Saldío... Órale... Así de ser muchachos... En una fotografía... De un trailer... Órale... Muchas gracias amigo... Sí... Este... Ahí está... Miren el logo... De las brujas... Ah... Está padre el logo... Dice... Para Valeria... Que nunca nos perdemos... Su programa de parte... Miguel... Historias de la deportiva... Bueno... He sabido de varios casos... Personas que se han ahogado... En el lago... ¿Verdad? Hay un... Un buen amigo también... Perdió la... La vida ahogado... En ese... En ese sitio... Pero... Comentía... Ya era un señor... Comentaban que... Una persona que lo vio... Él... Él no sabía nadar... Pero él... Él fue como que a suicidarse a ese sitio... A ese sitio... Él... Según la persona que lo vio... Dice que... Entró caminando hacia el lago... Entró caminando... Hasta que... Se perdió... Buenas noches... Teo... Fíjate que ahorita con el audio de Hacienda Naro... Me acordé de algo que le pasó a mi novia... Ella es muy miedosa... Y dudo si ha inventado la historia... Donde vivía hace... Donde vivía... Había dos cuartos... En uno dormían sus tíos... Con dos perros... Y en el otro ella... Ella sola... Total... Que un día... Ella estaba escuchando el llanto de la llorona... Haciéndose cada vez más cerca... Según ella... Los perros empezaron a ladrar... Y a correr de la ventana... Que da... A la calle... A la puerta de su cuarto... Ella solo se tapó hasta arriba... Hasta que se dejó de escuchar el llanto... Al día siguiente... Le comentó a su tía... Lo sucedió... Y le dice que ella no escuchó nada... Que los perros... Ni sus luces... Bien dormidos... Saludos de parte de Armando... Fue en la colonia Parajes de Santa Elena... Este... Fíjate que esto de soñar... Que te apuñalan... Que mueres apuñalada... Bueno... Este... Muchas veces... No sabemos en qué andamos... ¿Verdad? Este... A lo mejor es un miedo... Que tenemos... En que andamos metidos... Pero si no es nada de esto... Esto quiere decir... Muchas veces... Ver la herida... Ver la sangre... Son cuestiones de amor... Son cuestiones de amor... Que tal vez... Vayas a sufrir algunas... Algunas puñaladas... Pero de... Puede ser de... De tu pareja... O alguien que tú estimas mucho... Dice... ¿Sabes Santiago? ¿Tiene algún significado... El escribir derecha e izquierda... Las palabras? Por ejemplo... Por ejemplo... O... 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 Que significa... Si lo es a la de Santiago... Exacto... En mis 15 años... Una señora del rancho... Me regaló una muñeca... La última muñeca... La clásica última muñeca... De los 15 años... Un día... Una perrita la rompió... Y encontramos un envoltorio... Con plástico negro... Del tamaño de la yema... De un dedo... Venía muy... Muy bien enredado... Un papel amarillo... Con una serie de palabras... Pero escritas así... Le hacía muchas ofensas... En contra de mi mamá... Mi madre... Hasta el día de hoy... Está enferma... Perdió la vista... Fuimos con una persona... Que solo resultó charlatán... Y no sacó dinero... Nunca he sabido... Que siga... ¿Qué significado tiene ese párrafo? No sé si me lo puedas enviar amiga... Pero realmente... Pues sí fue un trabajo... Fue un trabajo... Fue un trabajo de... De maldad... ¿Verdad? Saludos para Axel... Que nos está escuchando... Muchas gracias... José Alberto Estrada... Muchas gracias de Nuevo Laredo... Bendiciones para todos... Muchísimas gracias amigo... Allá en Nuevo Laredo... Tenemos vía telefónica libre... 439-1009... Sería interesante amiga... Que nos enviaras ese... Escrito... Tal vez se lo podemos enviar... A algunos colaboradores... Saludos para Rosy Ordóñez... Aparte de su pozo... Marín Enantolín Saltillo... Gracias... Para todos los taxistas de Ramos también... Pues los sueños lúcidos... No... Porque los sueños lúcidos... Esto nos habla de que tú puedes tener un control sobre ellos... Porque sabes que estás soñando... O sea tú... A lo mejor algo que te dé miedo... Y dices... No, no pasa nada... Estoy soñando... No pasa nada... Ahorita me despierto... Vamos vía telefónica... Buenos días... Buenos días... ¿Con quién tengo el gusto? Fuera del aire... Fuera del aire... Permíteme... No, no pasa nada... 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 Sentirás mi error Es todo señorita, gracias Puedes retirarse, ay no olvides las cotizaciones Y esa llamada que le encargué Ah claro que sí, por cierto Llamó un trabajador del turno de la noche Que quería hablar con usted Será lo que quiera esta vez Creo que quiere cambiar el turno Otra vez lo mismo Por favor dígale por escrito Mándeme un memorándum Dígale que no es posible, al menos no por el momento ¿Algo más quiere? Esta típica escena de oficina Se desarrollaba en las instalaciones De una empresa En una de esas antiguas casonas De la calle Madero Todas habitadas por una larga historia Y algunas Por fantasmas Señorita, buenas tardes Soy Francisco, el del turno de la noche ¿Le dijo algo el jefe? Le comenté y me dijo que lo iba a ver ¿Pero qué le dijo? ¿Si me va a hacer el favor de cambiar el turno? Me dijo que no era posible Que iba a ver a ver este Y después le avisaron Ay señorita, no me diga Lo mismo me ha dicho todas las veces Y la voz de Francisco Sonó tan desconsolada Que Mari, la secretaria Después de colgar el teléfono Quedó intrigada Tanto Que decidió comunicarse con el empleado del turno despertino Bueno, Rubén Habla Mari Oye, quiero preguntarte ¿Sabes por qué quiere cambiar el turno Paco? No, pues sabe No sé Solo que sea porque dice Que lo asustan en la noche Ay, ¿cómo que lo asustan? Ay, ¿cómo son? No, nosotros no Ya ves que cuando él llega Nosotros nos vamos Francisco Un joven de 18 años Callado y respetuoso Quien recién había ingresado a esa empresa En el turno nocturno Después de su primera noche de trabajo Había solicitado insistentemente Su cambio de horario Ese mismo día El director había trabajado hasta entrada la noche Y cuando cerraba la puerta de su oficina Vino a su mente Francisco Y decidió ir a platicar con él Buenas noches, Francisco ¿Cómo está? Buenas noches, señor Pues la verdad, no tan bien El jefe notó inmediatamente El ostensible nerviosismo de Francisco Y mientras caminaba acercándosele al joven Advirtió que sobre la mesa de trabajo Se encontraban algunos libros religiosos Un rosario Y un crucifijo Extrañado Solo acertó a preguntar Oiga, Paco He recibido sus solicitudes de cambio de horario Y me gustaría saber el motivo Es que, señor, la verdad Ay, es que no sé cómo decirle ¿Qué es lo que no sabe cómo decirme? Dígamelo Bueno, es que Es que no sé si me crea Pero La verdad Desde la primera noche Me han pasado cosas muy extrañas, señor Extrañas ¿Qué quiere decirme con eso? Mire, la verdad Se lo juro Se lo juro He escuchado ruidos Así como si alguien estuviera en el techo rascándolo Y me he sentido muy mal Además siento así como que Como si me respiraran muy cerca de mí Y cuando volteo no hay nadie No se preocupe Aquí solo usted trabaja en la noche Y el techo ni lo podemos ver Es muy alto Esto que usted ve Es solo un falso plafón Véalo Es de nieve seca Y sostenido con esas Delgadas tiras de aluminio A lo mejor hay un ratón Vamos, ni pensar que fuera un ratón No soportaría su peso Puede ser, fíjese, una cucaracha Y la respiración que siente Debe ser alguna corriente De los ductos de aire Pero, mire Vamos, no se preocupe Lo espero mañana en mi oficina Ya lo pensé Y si le voy a cambiar el turno ¿Qué le parece? Así que por hoy pase Buena noche Francisco respiró aliviado Y escuchó los pasos de su jefe Alejándose Y cómo cerró la puerta principal Tras de sí Tranquilo Aunque no del todo Retomó sus actividades Justo cuando en su reloj Un débil tono anunciaba La una de la mañana Y justo también Cuando sintió en su oreja Una profunda respiración ¿Qué? 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 Francisco aterrorizado Se levantó de su asiento Con los ojos cerrados Y respirando agitadamente Escuchó cómo el techo Del falso plafón Era desgarrado Armándose de valor Abrió los ojos Y volteó hacia arriba Se sorprendió al ver Que el techo Está intacto Trató de tranquilizarse Recordando las palabras De su jefe Sin dejar de ver el techo Sin dejar de ver el techo Y entonces Sucedió Uno de los cuadros De nieve seca Comenzó a levantarse Y vio cómo alguien Se asomaba Observándolo Con una mirada Satánica Francisco no regresó Jamás a ese lugar Uno de sus familiares Llamó Y contó esta historia Esta historia Que es verdadera Y que sucedió En la calle Madero Entre Zaragoza E Hidalgo En una de esas Antiguas casonas Habitadas por una Larga historia Y algunas Por fantasmas Viviendo El día de muertos Este relato Es un hecho De la vida real Sucedió Hace unos meses En Ciudad Satélite Dos pequeños Sara Y Oscar De 11 Y 10 años Respectivamente Se pasaban La mayor parte Del día Jugando a la pelota En el patio De la casa Al cuidado De Alicia Su mamá Sentirás Miedo Mami Me pegó Y me está Doliendo Oscar No seas pesado Con tu hermana No le andes pegando No Yo no fui Fue Rolando También a mí Me ha pegado ¿Quién es Rolando? Es un amigo Por el que jugamos Allí en el patio La señora Alicia Fue a la casa De los vecinos Para dar la queja Pero nunca Encontró a nadie Que conociera A aquel niño Dos treinta De la mañana La mujer Vio como los niños Arrojaban la pelota Y esta Rebotaba hacia ellos Por sí sola Como si alguien Se las regresara Niños ¿Qué están haciendo? Métanse a la casa No No se bañan Mamá 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 La mamá Salió al patio Ya no encontró a Oscar Nunca más No, no ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está? Mamá Fue Rolando Rolando se lo llevó Los días pasaron Y cuando aquella madre Desconsolada Que nunca pudo Encontrar a Oscar Y convencer a las autoridades Lo que había pasado Con su hijo En el parte judicial Se vio por cerrado el caso Como un aparente secuestro Tiempo después La señora Alicia Se encontraba lavando los platos de la comida Cuando observó a través de la ventana Que en el patio Dos sombras cruzaban todo el lugar Y se metían por debajo del lavadero Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que escuchaba Una voz Que llamaba a su hija Sara 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 Ven a jugar conmigo Sarita Quiero jugar contigo Al no resistir más Esta situación La mujer aterrorizada La mujer aterrorizada Comentó con uno de sus hermanos mayores Lo sucedido Oye 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 Pues sí que está medio raro el asunto Mira Justo aquí Debajo del lavadero Está la tierra muy suelta Y A ver Tráeme la pala y el pico Ahorita sacamos lo que hay aquí Igual Hasta hay un tesoro enterrado El hermano de Alicia Se puso a escarbar Y nunca imaginó lo que encontraría ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No estoy seguro Pero Pero creo que son Son restos humanos ¿Sabes qué? Lo mejor que podemos hacer Es llevarlos al campo santo Efectivamente Ahí estaban Los restos de dos pequeños Uno al parecer Rolando Totalmente descompuesto Y el otro El de Oscar Con la ropa que vestía En el momento Que desapareció Al sacar los esqueletos Se dieron cuenta Que se escuchaba Una voz Que salía De alguna parte De la casa Que le pedía A la niña Que jugara con él Sara Juega conmigo Anda Ven 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 Después de dar Santa Sepultura A aquellos restos Los ruidos Y también las apariciones De Rolando Jamás volvieron a suceder Cuando se realizaron Las investigaciones Se supo que Rolando Fue un niño Que en realidad Existió Murió De forma trágica Ahogado En el lavadero Donde se aparecía Además Sus padres adoptivos Lo habían enterrado En ese mismo lugar Lo que nunca supimos Es como el pequeño Oscar Terminó sus días Y fue enterrado En ese patio Junto a Rolando Viviendo El día De muertos Tacos Checo Presentaron Gracias Por tu compañía Esta noche Tocamos la puerta La chitada